Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal. Apoyanos. Enfréntate a un ataque tan feroz. Ambufan no pudo evitar sentir un escalofrío en el corazón. Se dijo a sí mismo. Tan rápido. Digno de Yamato. La habilidad de la forma de Dios verdadero Oguchi, la fruta del diablo de la especie de bestia ilusoria, ejerció un poder asombroso en las manos de Yamato. Es realmente extraordinario. Esta fruta del diablo en forma de un verdadero Dios de boca grande parece haber nacido y diseñado para Yamato. En la batalla. Yamato es como un pez nadando en el agua, nadando con facilidad. Presumiblemente, en el momento en que Yamato comió esto fruta del diablo, simplemente ya usa la habilidad de una fruta, así como las habilidades, con cierta comprensión. Mientras las garras de Yamato se agitaban una y otra vez, los pasos de Ambufan seguían moviéndose y él seguía retrocediendo. Él sabe. En este momento, si no usas la habilidad de la fruta Suzaku, para luchar contra Yamato en la forma del dios verdadero Oguchi, sufriré mucho. Entonces Ambufan dejó de retroceder. Sus ojos ardían, mirando a Yamato, buscando una oportunidad para defenderse. Ambufan ve la oportunidad. En el momento en que Yamato volvió a agitar sus garras, aprovechó el momento y rápidamente extendió la mano y agarró su muñeca con fuerza. Ambufan golpeó su fuerza. Voló a Yamato con una mano. El cuerpo de Yamato giró en el aire, y la sorpresa y el pánico aparecieron en su rostro al instante. Luego, Ambufan usó su poderosa fuerza central para agarrar a Yamato y girar en el aire dos veces. Yamato solo sintió que el cielo daba vueltas y su cabeza estaba mareada. Quería estabilizar su figura, pero no pudo resistir esta poderosa fuerza. Uuuu. Acompañado de un fuerte sonido de viento, Ambufan echó a Yamato. La figura de Yamato trazó un elegante arco en el aire, como un pájaro al ser liberado. Yamato en el aire, su largo cabello ondeando al viento. Su expresión se volvió seria y concentrada. Si Yamato no toma medidas ahora, definitivamente hará que caiga al suelo debido a la inercia. Vi los pies de Yamato extendidos y una mano apoyada en el suelo para aumentar la fricción. Después de deslizarse una cierta distancia, finalmente estabilizó su figura. Cuando Yamato se detuvo, todo no había terminado. Comenzó a prepararse para utilizar otro gran truco. Xiaofan, ten cuidado. Vamos, no tengo miedo. ¿Qué truco es salir? Bien. Como quieras. En el momento de la pregunta y respuesta de Yamato y Ambufan, Yamato rápidamente completó la carga. Ninguno. Trato. Hielo. Diente. Esta es una gran cantidad de gas congelado que Yamato escupe de su boca en su forma humano-animal. De ninguna manera, la velocidad de Ambufan es demasiado rápida. Yamato solo puede utilizar este truco. Pero definitivamente no será arrogante al pensar que puede derrotar a Ambufan solo con este movimiento o golpearlo fuerte. Pero incluso si no pudiera congelar a Ambufan, podría ralentizar sus movimientos. Sí. ¡Bum! Una gran cantidad de gas congelado que salió de la boca de Yamato ahora ha rodeado a Ambufan en forma de un pequeño campo. Incluso las flores y plantas circundantes estaban congeladas. ¡Mai! ¡Qué frío! Ambufan, apretando los dientes. Estaba temblando de frío. Ambufan tuvo que admirar el truco de Yamato que fue realmente bueno. El aire a su alrededor ahora instantáneamente se volvió terriblemente frío. Es como entrar en un reino helado. Alrededor de Ambufan, el aire helado parecido a una niebla blanca se alejó como un fantasma, se formó una enorme área de cristales de hielo. Ambufan sintió un escalofrío y no pudo evitar estremecerse. Este escalofrío hizo que todo su cuerpo temblara inconscientemente. El cabello de Yai. Ambufan y las puntas de sus cejas comenzaron a formar finos cristales de hielo. Estos cristales de hielo son como piedras preciosas finas, cristalinas. Brillan a la luz del sol, añadiendo un poco de triste belleza a Ambufan. Sin embargo, sabía que estos cristales de hielo no eran una hermosa decoración, sino una señal de peligro. En esta área similar de cristales de hielo, su velocidad se redujo considerablemente. Cada movimiento parecía torpe y difícil. Como si, luchando en las profundidades del mar, nadadores. Sus piernas eran como plomo y cada paso requería un gran esfuerzo. Durante este tiempo, si Yamato ataca, Ambufan será difícil de esquivar. Debes liberarte de este reino helado lo antes posible, de lo contrario las consecuencias serán inimaginables. Sin embargo, el cuerpo de Ambufan parecía haber sido aprisionado por este frío, incapaz de ejercer su fuerza debido a la fuerza. Si continúas enredado con Yamato en el suelo, tarde o temprano, Yamato encontrará una oportunidad. Yamato arrugó las cejas. Esperó un momento fuera de la neblina que había creado. No había ningún movimiento en el interior. ¿Xiaofan? ¿Estás ahí todavía? Si todavía estás allí, solo chilla. No hubo respuesta. Ella pensó que Ambufan tomó la iniciativa de admitir la derrota. Entonces Yamato dio un paso adelante vacilante. Pero. Justo al momento siguiente. ¡Bum! Rugido. Originalmente, la niebla condensada en los ojos de Yamato, brumosa por delante, de repente estalló en llamas calientes. Esa llama congeló todo y lo derritió en un instante. El aire frío a su alrededor se evaporó instantáneamente en una voluta de humo azul, que no se dispersó durante mucho tiempo. ¡Eh! Los ojos de Yamato estaban pegados al frente de sus pupilas salía una luz brillante, era la figura de Susaku extendiendo sus alas y volando alto. Ambufan de repente reveló las grandes y hermosas alas de Susaku, como el rollo de imágenes más brillante del cielo y de la tierra. Extendió sus alas y voló alto en medio del humo verde. Las alas del Susaku ardían como un fuego furioso. Bailan en el aire, emitiendo una luz infinita, como si fueran las estrellas más brillantes del cielo. La impactante vista hizo que los ojos de Yamato se abrieran y su mirada quedó firmemente atrapada en esta escena. Susaku extendió sus alas y voló alto, sus majestuosas alas cruzaron el cielo, como una espada ardiente. Flame Susaku agitó lentamente sus enormes alas de fuego. Las llamas se extendieron instantáneamente, quema el aire circundante hasta convertirlo en un calor abrasador. Yamato no pudo evitar dar medio paso atrás, con una pizca de horror en sus ojos. Yamato se sorprendió en su corazón y comprendió que Ambufan se había convertido en una bestia fantasma. Ella miró hacia el cielo. El pájaro divino Susaku es rojo y dorado. Las plumas son como llamas ardientes. Un fuego furioso arde en las alas. Las llamas rodean su cuerpo formando anillos de fuego. Ese pájaro divino Susaku en el cielo es tan deslumbrante. Deslumbrante. Pero Yamato lo admiró por un momento. Volvió a escupir sus dientes de hielo así a Ambufan en el cielo. Lo que es interesante, esta vez el diente de hielo es muy diferente a la última vez. La última vez, Yamato congeló involuntariamente gas en forma de una variedad de naturaleza. Esto reducirá el poder de ataque. La función principal es congelar y reducir la velocidad de los demás. Entonces, ¿por qué no congelaste a Ambufan? Eso es porque Ambufan no usa la habilidad de la fruta. La técnica física debería ser un poco más alta y un poco más alta. Por supuesto, solo un poco más arriba, no mucho. Principalmente porque la habilidad Flamesusaku de Ambufan en sí misma conlleva altas temperaturas. Y esta temperatura está algo restringida por el gas helado del Yamato. Para que Ambufan pueda salir del problema. Si tan solo fuera otra persona. Entonces el resultado sería muy diferente. Sin embargo, esta vez, Yamato comprimió el gas helado en su boca al extremo y lo reunió en un punto. Frente al hocico del lobo blanco, una bola blanca de color hielo con un ligero azul energético convergió gradualmente. En el momento apareció. Esta bola de energía está llena de temperaturas extremadamente bajas, como si pudiera congelar instantáneamente el aire circundante. Yamato estaba absorto en manipular la bola de energía, comprimiéndola una y otra vez. Finalmente, respiró hondo, usó todas sus fuerzas y roció esta bola de energía hacia Ambufan. En ese momento, fue como si el cielo y la tierra se movieran. Hong. Fuerte como un trueno. En teoría, este truco no tiene límites. Pero Yamato acaba de adquirir la habilidad de la fruta, incluso si ha resuelto este truco. Ten cuidado también. Porque este movimiento acumula demasiada energía del atributo hielo. Uno no presta atención y no capta la explosión. Una distancia tan corta puede hacerte daño. El sistema de soplado del Yamato. Si la dejas crecer por un tiempo, comprenda a fondo la capacidad frutal de la forma de Dios verdadero de la Gran Boca. Entonces, aquí es cuando puedes convertirte en un dragón con Kaido, escupe un aliento caliente comparable a los métodos de ataque. Ese es Kaido. Los piratas son el escalón más alto. Fuerza Imperial. Yamato puede alcanzar ese nivel y su fuerza será infinitamente cercana al nivel Imperial. Comparado con el diputado Imperial, solo fuerte, no débil. En este momento, el diente sin hielo de Yamato exuda un aura helada. Su aliento helado ya se acercaba a Ambufan. A solo 15 metros de distancia. Un bufán transformado en un pájaro divino Susaku. Rodeado de llamas rugientes. Era como si todo a su alrededor fuera a quemarse. ¿Escupir? Es solo un respiro, ¿quién no? Yo también iré. Ambufan abrió el pico afilado del pájaro Susaku y sus ojos estaban llenos de confianza. Crema. Caliente. Dios. Llama. Boom. Boom. Ambufan dijo una palabra y bebió en voz alta. El fuego divino Susaku en su boca brotó. Como una erupción volcánica, arroja llamas interminables. En un instante, choca con el aliento helado de Yamato en el aire. Es una vista espectacular. En el momento del contacto con Yamato Frozen Gas, Ambufan divine fire y Yamato Frozen Gas. El gas congelado comenzó a evaporarse violentamente y se formó una gran cantidad de vapor de agua. El aliento helado de Yamato obviamente no era rival para el fuego divino Susaku que brotó de la boca de Ambufan. Un extraordinario fuego divino Susaku parecía tener un poder infinito. Deje que el aire circundante se caliente. Y el aliento helado de Yamato se disorbió gradualmente bajo el impacto de las llamas. El aliento de los dos chocó entre sí en el aire. Se agitaron ondas. Originalmente, el aliento helado de Yamato ya se acercaba a Ambufan. Su cuerpo estaba lleno de aire frío. Aliento helado. Justo en ese momento crítico. Ambufan de repente abrió la boca. Un fuego divino ardiente brotó de su boca. Su fuego divino exhaló como un dragón rojo agitado. En un instante, reaccionó el aire helado de Yamato. El fuego divino bailaba en el aire. Como un fénix extendiendo sus alas, floreciendo con un brillo infinito. Dios sopla fuego. Un mar de llamas embravecido. Acercándose constantemente a Yamato. Frente a tal poder. Yamato tuvo que abrir bien la boca con todas sus fuerzas. También fue una ráfaga de aire helado aún más turbulento que brotó de su boca. Tratando de resistir el fuego divino de Ambufan. Sin embargo, el aliento de fuego divino de Ambufan, es tan poderoso. El aire helado de Yamato no puede competir con él en absoluto, en el momento en que el hielo y el fuego se fusionan. Fuerte flujo de aire. Enrolla copos de nieve en el cielo. Por un tiempo, pareció que sólo quedaba el enfrentamiento entre el hielo y el fuego en el cielo y la tierra. Justo cuando los dos lados estaban en un punto muerto, Ambufan de repente ejerció su fuerza. Sus ojos eran como una tortura. Un fuego divino susacó aún más fuerte una vez más brotó de su boca. Esa llama es como un sol deslumbrante. El fuego divino de Ambufan respiró. En este momento. No sólo el poder se disparó. La capacidad es cada vez mayor. Su fuego divino respiraba imparable. Haz retroceder el aliento helado de Yamato. Auge. El fuego divino de Ambufan respiró y se acercó a Yamato. Bajo el poderoso poder del fuego divino, el gas congelado de Yamato se derritió rápidamente como hielo y nieve. Pronto. El fuego divino susacó de Ambufan estaba a punto de tragar el aliento helado de Yamato. Bombardeado en Yamato. Por un tiempo, Yamato no pudo resistir este poderoso poder de llama. Ella sollozó en su corazón. Si este fuego se rocía, las consecuencias son inimaginables. Xiaofan, eres tan despiadado. Voy a quemar gente. Yamato tomó una decisión instantánea. Retrajo el aliento helado. Ruedé ágilmente hacia un lado. Auge. Chasquido. El fuego divino susacó de Ambufan, después de perder la resistencia del aliento helado de Yamato, estalló aún más violentamente. Yamato, por otro lado, ya había evitado el centro del fuego a tiempo. El fuego divino estalló en la posición donde estaba Yamato. Es como un muro de fuego ardiente. Devora instantáneamente todo lo que te rodea. Ahora, el lugar de donde vino el fuego. Se ha convertido en un parche, tierra quemada con humo negro. Se respira una ola de calor asfixiante. Árboles, flores y plantas se convirtieron en cenizas a la luz del fuego. Las rocas circundantes están agrietadas por el chamuscado. Es como sufrir un desastre. El suelo estaba cubierto de huellas dejadas por las llamas, completamente negras. Era como si hubiera sido manchado por el fuego del infierno. Un lugar devorado por lenguas de fuego. Dejó atrás un desastre de ruinas. Ambuzán bajó los ojos. Sus ojos estaban fijos en Yamato debajo de él. Poco a poco agitó sus poderosas alas. Las llamas cubrían las alas. En ese instante, se volvió aún más caliente. La llama furiosa parece devorarlo todo. Mientras avanzaba, Ambuzán continuó aumentando su fuerza y batiendo sus alas. Las llamas en estas alas se volvieron cada vez más violentas, como magma agitado, latiendo cayendo. Cada estrella chispeante que bate sus alas contiene un poder infinito. Suelta uno casualmente y fácilmente podrás prender fuego a toda la pradera. Yamato, no me culpes. Es tu mano la que se mueve primero. Ja. Respiró hondo y susurró. Técnica de bola de fuego dividida. Sus alas batieron violentamente. Próximo momento. Inumerables y enormes bolas de fuego se separaron de sus alas de Suzaku. Corta el vacío. Galopa hacia Yamato. La bola de fuego atrae una llama de cola larga, como una estrella fugaz que atraviesa el cielo. Vamos. Si tengo miedo, es un cachorro. Yamato. Se quedó quieto. Al mirar estas bolas de fuego volando hacia ella, sus cejas de sauce se arquearon. Estire los brazos hacia adelante bruscamente. Un poderoso aura dominante de color armado se extendió rápidamente. Sus brazos se volvieron oscuros y duros. Seguido por. Capacidad operativa de Yamato. Conjela la apariencia de todo su cuerpo rápidamente. Endurecido. Los alrededores de Yamato quedaron instantáneamente envueltos en escarcha, como si estuviera en un sótano de hielo. Montaña espejo. Y frente a ella, poco a poco se fue formando una pared de hielo. Es tan resistente. Como una fortaleza inexpugnable. El hielo en la pared de hielo es cristalino y refleja la luz deslumbrante. Las palabras están en la trama original. El movimiento de Yamato Kaigamiyama. Eso ayudó a Luffy a defenderse del golpe de Kaido. Puede sacar a Luffy del estado de cuarta marcha de la atronadora defensa contra chismes. Las bolas de fuego en serie de Ambufan han estado atacando constantemente la pared de hielo de Yamato. Difunde sin sentido. S-H-H-H-BOOM. S-H-H-H-BOOM. Abominable. Xiao-Fan. No sé cómo compadecer a Xi'an 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 Yu en absoluto. Sistema apneumico de Yamato. Este sinvergüenza Xiao-Fan obviamente hizo algo mal. Si no sabes si admites tus errores, olvídalo. No sé cómo convencerme. Y él siguió golpeándola fuerte. Fue derrotada una tras otra. Eso no la dejó sin aliento en absoluto. Si tan solo encontrará una oportunidad. No debes dejar que Xiao-Fan se lo pase bien. Yamato todavía intenta resistir. Es una batalla de fuego y hielo. Pero Yamato ya ha mostrado signos de decadencia. Aunque esta forma de Dios verdadero de boca grande es tan inmata como su mano izquierda y su mano derecha. El poder que aporta la donación también es extremadamente fuerte. Lástima, la habilidad Flames Usaku de Ambufan también es una existencia parada en el techo de la especie de bestia fantasma y fruta de demonio animal. Y con la conciencia tranquila, la llama Usaku es más alta que el poderoso Dios verdadero. Uno podría preguntarse por qué. Aunque Oguchi Shinshin también es una bestia admirada, proviene de las flores de cerezo sagradas. Y la bestia divina Susaku es de la Gran Waxia. Sin mencionar quien es un poco más poderoso. Solo se trata de estilo, Susaku es más alto que el Dios verdadero de la Gran Boca, ni una o dos capas. Sin mencionar que Ambufan comió la fruta antes que Yamato, adquiere habilidades primero. Pero la especie de bestia fantasma de Yamato, la forma del Dios verdadero Daguchi, no debe subestimarse. Ahora Ambufan acaba de enviar estas pocas bolas de fuego, no son suficientes para atravesar las defensas de la pared de hielo de Yamato. Parece que necesita esforzarse un poco más. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Dios! ¡Llama! Ambufan escupió majestuosas llamas de su boca nuevamente. ¡Bum! Directo hacia Yamato Lounge. ¡Gran volumen! ¡Y muchos! Esta llama era solo un pequeño rayo en la mente de Ambufan. Poca, pero aumentará gradualmente con la distancia de la erupción. Similar a un lanzallamas. Pero la diferencia es que el lanzallamas no tiene una cantidad y temperatura de erupción tan grande. Cuando las llamas llegaron a Yamato, ya estaba suficiente para envolver su pared de hielo y todo su cuerpo. Cuando la llama se esparció fuera de la pared de hielo de Yamato, las llamas trepan como enredaderas, cubriendo toda la pared de hielo antes de tragar a Yamato de un trago. Es bueno que Yamato esté preparado. Ella ya había condensado cristales de hielo en el exterior de su cuerpo de antemano. Y la boca de Ambufan todavía está en erupción con su sacudivina Ian. Ahora la pared de hielo arrojada por Yamato, ha sido derretida continuamente por el calor de la llama divina. Incluso si su habilidad frutal tiene un atributo de hielo. Pero en este momento, el alto calor traído por la llama divina, su frente dejado ya estaba cubierta de granos de sudor fragante. Y la seda verde que Yamato cuelga naturalmente está pegada y adherida a la frente. Tiene un sabor especial que hace que la gente sienta lástima. Es una pena que no se pueda ver a estos Ambufan, la vergonzosa situación, Gion, de Yamato. Pero Ambufan todavía tiene sentido de la proporción. Lo estuvo antes de que toda la pared de hielo se derritiera casi por completo, simplemente detuvo la erupción de la llama. Yamato exhaló un suspiro de alivio. Solo entonces recogió el poco hielo que quedaba. Yamato cruzó la cintura, desinfló su pequeña boca, señaló a Ambufan en el cielo y dijo enojado. Xiao Fan. Ten la capacidad de bajar y luchar. ¿Qué pasa con permanecer ahí todo el tiempo? Baja rápido. Yamato utilizó el método de agitación en Ambufan. Ambufan no se come este conjunto aunque no se come este conjunto. Pero aún así agitó sus alas y se lanzó como un avión al caer. Xiao. Sin embargo, en este momento Yamato ya se había deslizado detrás de él con su mano y sacó la masa. La boca de Yamato sonrió con maldad. Dijo en silencio en su corazón. Xiao Fan, baja rápido. Mira, yo no te arranco el pelo por ti. Bum. Guajara. La mano trasera de Yamato agarró la masa. Lingote. Ella usa un color armado dominante para envolverlo. Engañado. Entonces Yamato se enfrentó a Ambufan, que corría hacia ella. Apretó la masa con ambas manos y la sacó violentamente. Minima. Aya. Está bien. Yamato, viejo de seis años. Ayan. Ambufan miró la masa que se aproximaba, inmediatamente se detuvo bruscamente con ambas alas, y luego otro divino Susaku levantó una garra, chocando con la masa. Toca. Auge. En el momento en que los dos chocaron entre sí, estallaron enormes fluctuaciones de energía. Cepillo, 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 cepillo. Después de que las fluctuaciones se extendieron. Las malezas y los árboles circundantes, centrados en Ambufan da y los dos, como arrastrados por un viento feroz, ola tras ola fueron arrancadas de raíz, desarraigadas con tierra. Estancamiento por un momento. Yamato pensó que no era una forma de seguir encontrándose el uno con el otro. Entonces apretó los dientes con una masa y empujó con fuerza para alejar a Ambufan. Después de ser rechazado por Yamato, Ambufan todavía ocupa la ventaja del cielo. Extendió sus alas para emitir dos palas de viento en forma de media luna. Cepillo, cepillo. Yamato no solo no lo esquivó, sino que también corrió en dirección a Ambufan. Primero se giró hacia un lado y esquivó una pala de viento. Luego usa la masa para romper la otra pala de viento. Seguido por. El pie de Yamato pisó con fuerza. Pa. Su cuerpo, como una flecha de la cuerda, voló en el aire y corrió hacia Ambufan. Solo escucha a Yamato y grita. Rai. Peaje. Cuatro. Trigrama. Boom. Entrelazado con color armado dominante, y la masa de un rayo de partículas golpeó la cabeza de Ambufan. No sé si Yamato dejó una mano para este golpe. Pero no es fuerte. Aunque el propio Ambufan tiene la habilidad de una bestia fantasma animal, su piel es áspera y gruesa. Pero después del golpe, también me sentí mareado y mareado. Dolor. Después de que Ambufan fue golpeado, no pudo reaccionar por un tiempo. Sin embargo, Yamato no tenía intención de dejarlo ir. Yamato extendió una mano para agarrar las garras de Ambufan. Después de sostener la mano con fuerza, el cuerpo se balanceó continuamente. Ahora mismo, un buzán en el cielo ha perdido el equilibrio. Luchó desesperadamente con sus alas, tratando de librarse de Yamato. Es una lástima. El bastón de Yamato hace un momento, no ha disminuido la velocidad hasta ahora. Yamato, déjalo ir. De esta manera, ambos estamos en peligro. H.M.P.H., tengo miedo. Simplemente no te sueltes, mira qué puedes hacer conmigo. Ambufan estaba indefenso. Además, Yamato estaba tan cerca de él, ¿cómo podía soltarlo y soltarlo? Al ver que Yamato estaba a punto de derribarlo. Jadeó, con su tamaño actual en la forma de Suzaku, más esta altura. Si Yamato realmente la derribara y la presionara. El daño no es pequeño. Eso definitivamente perjudicaría a Yamato. Solo están hablando entre ellos. Yamato, sin embargo, tiene la boca dura. Pero también lo entendí. Entonces, cuando los dos aterrizaron del cielo, se convirtieron en formas humanas al mismo tiempo. Antes de que caiga al suelo Ambufan tomó la iniciativa de proteger a Yamato en sus brazos. Una mano está alrededor de la espalda de Yamato y la otra está colocada en la parte posterior de la cabeza de Yamato. Originalmente era Yamato boca abajo. Pero, ¿cómo pudo Ambufan dejar que Yamato sufriera daño? Entonces Ambufan se dio la vuelta con Yamato en sus brazos, dejó caer su espalda al suelo y luego rodó unas cuantas veces con Yamato. ¡Bum! A Ambufan resopló suavemente de dolor. Ahora ha vuelto a caer. Yamato, por otro lado, estaba sentado en Ambufan. Yamato, que estaba sentado sobre el cuerpo de Ambufan, se estaba preparando para atacarlo nuevamente. No lo hagas, Yamato. Ambufan habló apresuradamente. No le pegues a nadie en la cara. Esta es mi última dignidad. Luego se cubrió la cara con las manos, dejando al descubierto una rendija, miró a Yamato y gritó. Yamato hizo un puchero, aunque no golpeó la cara de Ambufan. Pero ella puso su mano en la cintura lateral de Ambufan. Luego retorció su carne con los dedos y la hizo girar en un círculo completo. ¡Ah! ¡Ah! En el césped vacío, se escuchó el sonido de cerdos matando. Ambufan gritó de dolor. ¡Ayiré! Yamato, no lo pellizques. Huele. ¡Wow! Los hermosos ojos de Yamato miraron la apariencia débil de Ambufan. Ella también giró la cabeza hacia el otro lado con arrogancia y cruzó las manos en la... ¿Turbulencia? HMPH. Mira si te atreves a intimidarme en el futuro. Justo cuando Ambufan estaba a punto de hablar por un momento se escuchó un fuerte aplauso. ¡Oye, oye, oye! No esperaba que en este desierto pudiera conocer a una pequeña pareja coqueteadora. La cara de Yamato se puso roja. Al escuchar esto, era obvio que había llegado un extraño. Se apresuró a levantarse de Ambufan. Ambufan también lo siguió y saltó una carpa. Jeje. Los dos miraron en la dirección donde estaba el sonido. Había un gran grupo de personas caminando hacia ellos. Mirando la ropa de esta pandilla, también debería ser un grupo de piratas. No como la buena gente. Ambufan hizo una mueca. Mira a la otra parte que no es buena. Dijo pesadamente. ¿Qué quieres decir? En ese momento, el capitán de su grupo pirata entrecerró los ojos y Ambufan dijo con frialdad. Tu comportamiento hace un momento me hizo muy infeliz. Ahora, dame a tu mujer. Te dejaré vivir. O si no. Ya sabes. Arlón señaló ferozmente a Yamato y le dijo a Ambufan. Era como si le estuviera dando una orden a Ambufan, una especie de caridad. Era como si Ambufan muriera al momento siguiente si no obedecía. Arlón lleva un turbante negro en la cabeza y una espantosa cicatriz en el rostro como la de un cien pies arrastrándose. También hay una foto de un ojo con un ojo, probablemente cegado en algunas batallas. Con solo mirar su apariencia, puedes darte cuenta de que esta persona definitivamente no es un buen tipo. Las cejas de Ambufan estaban un poco heladas. Entonces una ligera sorpresa apareció bajo sus ojos. Esta persona se atreve a decir esto, tal vez acaba de llegar. Me temo que aún no he visto su batalla con Yamato. De lo contrario, pide prestado 10 desafíos y no te atrevas a hablar salvajemente. Din. Al detectar al capitán del grupo de piratas lobos salvajes, Allen se mostró extremadamente arrogante y lanzó una provocación al anfitrión, pidiéndole que tomara la siguiente decisión. Opción 1. Disparo decisivo. El anfitrión sube solo y elimina a los piratas lobo, así como al capitán Arlen. Recompensa. Mochila de Superman fruta. Opción 2. Enviar a Yamato fuera, y se arrodilló ante Aaron y le suplicó misericordia, rogándole que se perdonara. Recompensa. Fruta del trueno de la naturaleza. Opción 3. Dejar que Yamato reprima a Arlun, lobos salvajes, piratas y otros. Recompensa. Uno de los seis estilos de la Marina Arashifoet. El. Tono rápido del sistema hace que Ambufan tome una decisión. Ambufan miró estas tres opciones en su panel mental. Es fácil permitirse matar a Arlen, y la recompensa es la fruta de la mochila de Superman. Tanto él como Yamato ahora poseen sus propias habilidades de fruta del diablo. Si esta fruta de mochila fuera colocada en su mano por el momento, no existe un candidato adecuado para comer y obtener la capacidad de obtener esta fruta del diablo. Y esta capacidad de fruta de mochila, no es sobresaliente. Entonces, la primera opción se puede dejar sin seleccionar. Y para enviar a Yamato fuera, tienes que suplicar piedad tú mismo. Esto no es extraordinario. La recompensa es Nature Thunder Fruit, lo cual no es fácil. En la naturaleza, el poder del trueno también es bastante explosivo. Y en muchas frutas del diablo naturales, Ambufan también está seguro. Esta fruta del trueno es una existencia que puede ubicarse entre las diez primeras en todo el sistema natural. Comer esta fruta puede alcanzar el nivel de diputado imperial y teniente general como máximo. Mire a los tres almirantes, todos ellos tienen poderosas habilidades naturales. Pero incluso si la recompensa ofrecida por el sistema es muy tentadora, Ambufan no elegirá. Debido a las condiciones, su resultado final se ha visto afectado. ¿No quiere Yamato dominar las capacidades de proceso? La tercera opción es la adecuada para Yamato. Dejar que elimine a Arren. La recompensa es Arashifot, una de las seis armas de la armada, y esta recompensa no sube ni baja. Pero también existe la necesidad de obtener, para ser un verdadero hombre fuerte, las habilidades físicas son esenciales. El pie Arashif es una técnica de patada. Con una patada a super velocidad, esto crea un vacío a su alrededor, lo que resulta en una ráfaga de aire. Si quieres obtenerla según el entrenamiento normal. Se puede cooperar y el afeitar, que también es uno de los seis estilos del Navi, sale a gran velocidad. Luego, en el aire, dibuja un arco con los pies. Pon otra hoja de papel frente a ti. Al patear el papel roto con el viento de tu pie, mueve lentamente la distancia del papel. Esto solo se puede practicar después de repetirlo muchas veces. Sistema, elijo el Navi Type 6 Arashifot. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener uno de los seis estilos de la armada, Arashifot. Abre el panel del sistema para que lo vea. Anfitrión. Dominante. Elemental, color armado dominante, elemental, berioler dominante. Habilidad. Estilo Navi 6. Arashifot. Hot Shen Yuan. Habilidad de la fruta del diablo. Fruta de pájaro. Especie de bestia fantasma. Llama forma Susaku. No despertada pájaro. Fruta especie de bestia fantasma. Trueno forma Susaku. Sin despertar. Objeto de espacio del sistema. Elemental. Poción de mejora de poder. Misión principal. Conquista y domina el mundo pirata durante 50 años. Conviértete en el más fuerte del mundo pirata. Si en la misión falla, castigo pendiente. Más funciones, estad atentos. Después de elegir, Ambuzan miró a Arlen con desdén. Entonces Ambuzan volvió la cabeza hacia un lado, miró a Yamato y dijo lentamente. Yamato, ¿no quieres practicar tus manos? Mira lo que ves. No es así. Hay un grupo de cosas que no tienen ojos largos ladrando, ¿o vas a ir? Ambuzan confía en la fuerza de Yamato. Pero, estaba convencido de que Yamato era totalmente capaz de enfrentarse a la chusma de Arlen con facilidad. Está bien. Justo lo que quiero. Justo ahora, golpeó a Ambuzan, por un lado, porque Ambuzan siempre la intimidaba. Por otro lado, tenía muchas ganas de aprovechar esta oportunidad para familiarizarse con la habilidad frutal que acababa de adquirir. Sin embargo, a pesar de sus constantes intentos. Pero Ambuzan siempre lo reprimió, incapaz de mostrar sus habilidades. Esto hizo que Yamato sintiera una oleada de ira en su corazón. Necesito desesperadamente encontrar un lugar para desahogarse. Ahora está bien. Puede usar el grupo de piratas frente a ella para desahogar sus emociones. Usa tus habilidades al máximo. Respiró hondo y miró hacia adelante, llena de espíritu de lucha. Adelante. Muéstrales algunos colores. Ambuzan le dijo a Yamato. Sus labios flotaron con un rastro de frialdad al mismo tiempo, formando un arco, el rostro de Yamato estaba decidido. Sin prisa, caminó hacia Arlen. Al mirar a Yamato que se acercaba a él, Arlen primero sonrió y frunció el seño, y luego ignoró a Ambuzan. Parece tener un toque de ligereza. Dijo sarcásticamente. Ja 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 ja. Qué cobarde. Pero es bastante llamativo saber que el tío Ben es una existencia que puedes permitirte provocar, muy consciente de la actualidad, tú tiras, hasta donde llegar. Ahora Yamato había caminado lentamente, caminando a una distancia cara a cara de Aaron. Arlen abrió los brazos y se lamió la lengua. Con la apariencia de un hermano perro, se arrojó sobre Yamato. Yamato frunció el seño. Desagradable. Sal de aquí. Luego envolvió su puño en una dominación armada de color e hizo un feroz gancho hacia abajo desde abajo hacia arriba. El puñetazo golpeó a Arlen con fuerza en la mandíbula. Hizo que toda su persona diera varios pasos hacia atrás. Los demás golpeados se volvieron de espaldas. Tú. Puaj. Maricón. En el aire, se podían ver débilmente varios dientes con sangre y caídos. La repentina sorpresa de Yamato dejó a Arlen indefenso. Cayó directamente frente a todos los miembros de los piratas del lobo salvaje. La gente del grupo de piratas lobos salvajes también se sorprendió. Nunca esperaron que esta mujer del otro lado atacara repentinamente sin decir una palabra. Sin embargo, ahora su capitán todavía yace en el suelo. El grupo se apresuró y ayudó a Arlen a levantarse. Los ojos de Aaron se llenaron de incredulidad. Luchó por recuperarse del shock. Se limpió las comisuras de la boca manchada de sangre con el dorso de la mano. Mirando hacia abajo, sangre roja fluyó de las yemas de sus dedos, pegajosa y hormigueante con una fuerte sensación de hormigueo. Inmediatamente después, el dolor agudo en la boca lo hizo insoportable. La ira en el corazón se encendió. Apretó los dientes y sus ojos se llenaron de feroz resentimiento. Bajo sus párpados, el feroz resentimiento era tan profundo como un charco profundo, como si fuera a estallar en una ira asombrosa en cualquier momento. Una escarcha apareció en el rostro de Aaron e insultó brutalmente a Yamato. Exclamación de cierre, mujer apestosa. Atrévete a pegarme. Si no fuera porque pareces un poco preguntada. Ya te descargué en ocho pedazos. Brinda y no comas, come y castiga vino. Cuando a Arlen lo escuchó, esta risa fue muy dura. Ahora estaba aún más enojado. Ah, el tío Ben va a romper sus cadáveres en diez mil pedazos. Hermanos. No dejen ir a ninguna de estas dos personas, mátenlos por mí. Mátenlos. Gruñó Arlen. Termina de hablar. El jefe habló, y la gente del grupo Pirata Lobo Salvaje levantó sus armas y corrió hacia Yamato. Yamato está listo para la batalla. Estaba lista para golpear uno a la vez. Ian Buzan le dijo en voz alta a Yamato. 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 No tienes que preocuparte por este grupo de peces diversos, déjame resolverlo. Solo ve y mata a su jefe. Estos pequeños personajes Ambuzan se resolverán. Ella no necesita distraerse. Y ella solo tiene un objetivo. Es decir, eliminar a Arlen, que ha estado provocando a ambos. Todos en el grupo Pirata del Lobo Salvaje estaban a punto de perseguir a Yamato, pero Ambuzan avanzó, los bloqueó y dijo con indiferencia. ¿A dónde quieres ir? Los niños no pueden correr. Tu oponente soy yo. Al principio se detuvieron. Y luego solo una persona gritó. Hermanos, no paren, está mintiendo. Sube y mátalo a machetazos. Apresúrate. Matar. Aunque el enemigo al que se enfrentaba parecía imponente, Ambuzan estaba extremadamente tranquilo. En su opinión, estos son solo un grupo de pequeños minions. Para solucionarlos no hace falta mucho esfuerzo. Decidió deshacerse de todos ellos. Esta es una gran oportunidad para probar la habilidad Arashifot que acabas de dominar. Ambuzan permaneció inmóvil como una roca, de pie en silencio en su lugar. Luego, levantó lentamente un pie. Luego, a una velocidad asombrosa, dibuja un arco con una luz blanca intermitente, como si dibujaras un rayo en el aire. En este momento. Ambuzan lanzó un corte de luz blanca con fuerza, como un rayo, extremadamente poderoso. El poder surgió bajo los pies de Ambuzan, y parecía haber un petardo en el aire, era una chispa de poder frotando el aire. El corte de luz blanca es como un dragón plateado que atraviesa el vacío. Con una luz fría y aguda, atacó a la gente del grupo de piratas lobos salvajes. Uf. La luz blanca atraviesa el vacío. Algunas personas levantaron sus armas para bloquear. Sin embargo, solo escucha el sonido de aburrido, esas armas duras hechas de acero fueron cortadas fácilmente. Este corte de luz blanca era como la guadaña de la muerte, pasando horizontalmente a través de su cintura, como un rayo, demasiado rápido para atraparlo. En este momento, el tiempo pareció ralentizarse diez veces y luego volvió a su velocidad normal. ¡Guau! ¡Puf! ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? Sus gritos miserables resonaron. El grito de dolor resonó en el aire, como un lamento trágico. Donde la luz blanca atravesó, la sangre salpicó. El muñón y el brazo roto se dispersaron, y la escena fue se dispersó de manera extremadamente trágica. Con solo un golpe de luz blanca, derribó a todos en el grupo pirata del lobo salvaje, la sangre de sus heridas brotó como un resorte. El brazo roto del muñón se esparció por todo el suelo. Lo cual fue impactante. Arlón llevó la peor parte. Fue testigo de la escena con sus propios ojos. No pude evitar sorprenderme. La fuerza de este hombre resultó ser tan asombrosa. Al preguntarse a sí mismo, Arren sabía que no podía alcanzar tal nivel. Pero no podía perder el impulso, pero Arren aún se sonrojó y rugió enojado. No me subestimes, no soy uno de esos pequeños personajes. Enderezó el pecho. La Otsu es una habilidad de la fruta del diablo, el poseedor de la línea animal, la fruta del perro y la forma del lobo salvaje. Oh. ¿Estás seguro? Ambufan fingió estar sorprendido. Pero había una mueca de desprecio en la comisura de su boca. Miró a Alen con frialdad, fingió tener miedo y dijo. Wow. ¿Realmente asustado? Arren miró enojado a Ambufan. Tú. Abominable. Tan pronto como las palabras cayeron, su cuerpo comenzó a cambiar. Crecen dos orejas que se levantan a cada lado de la parte superior de la cabeza. Un par de fríos ojos de lobo, boca y nariz sobresaliendo hacia adelante. El cuerpo de Aaron estaba cubierto de pelo de lobo que se erguía como agujas de acero. Las extremidades se volvieron delgadas. Con una garra afilada, la parte del pie se convierte en una forma curva de N. Con la revelación completa de la forma de hombre lobo de Arlen. Su forma comenzó a parecerse a la de un hombre lobo mítico. Su cuerpo estaba completamente encorvado. Como una bestia llena de poder. Como si hubiera instalado un resorte en sus pies, instantáneamente rebotó, acercándose a Ambufan a una velocidad asombrosa. Los ojos de Arlun eran como una tortura ardiente, llenos de hostilidad. Sus garras de lobo estaban en alto, listas para atacar a Ambufan. Bastardo, muere. Rugió Arlen. Listo para destrozar a Ambufan de un solo agarre. Pero Yamato ya ha galopado. Tu oponente soy yo. Yamato le gritó a Allen, que tenía la forma de un hombre lobo. El sonido es como un trueno. Su figura era como un relámpago, bloqueándose instantáneamente frente a Arlun. El pie de Yamato pateó violentamente. Fue como un disparo de bala a Arlen. Arlen explotó y rápidamente abandonó su ataque a Ambufan y se defendió de los pies de Yamato con sus manos. Colisión. El poderoso impacto hizo que Arlen retrocediera unos pasos. Sus garras de lobo presionaron fuertemente contra los pies de Yamato, como una roca, resistiendo el ataque de Yamato. Entonces Arlen liberó una pata de lobo y agarró a Yamato. El pie de Yamato todavía estaba en la mano que Arlen defendía. Luego aterrizó de pie e hizo una hermosa voltereta hacia atrás que se alejó un poco de Arlen. Garra sin sombras. La nariz de lobo de Allen se arrugó y golpeó de nuevo. Sus garras de lobo atravesaron el aire con imágenes residuales de luz blanca, se tambalearon de izquierda a derecha y rápidamente agarraron a Yamato. Yamato respiró hondo y saltó con fuerza. Su cuerpo saltó y saltó. En el aire, se transforma en la forma de un verdadero dios de boca grande. Arlen miró hacia arriba, su corazón latía con fuerza. Esto. Esto es. No es de extrañar que la condición física de esta mujer sea tan buena. Parece que esta mujer también es una habilidad animal de la fruta del diablo como él. Y mira esta apariencia peculiar, debe ser una habilidad de fruta animal que es incluso más poderosa que su forma de lobo salvaje. En ese momento, el cuerpo de Yamato se transformó en la forma de un verdadero dios de la gran boca, y era como un meteorito, cayendo hacia abajo a una velocidad asombrosa. Sus largas piernas estaban envueltas en un color armado negro dominante y patearon violentamente hacia Arlen. Estallido. Arlen fue golpeado por esta patada. Ah, ah, ah. Siguió chocando contra árboles altísimos en el aire. Los árboles fueron rotos por él. Y luego, su espalda golpeó una montaña majestuosa antes de detener su vuelo. La fuerza de esta patada hizo que el impacto de Arlón levantara una nube de polvo, elevándose como humo, llenando el aire. Después de que el polvo se disolviera gradualmente, la figura avergonzada de Arlón quedó revelada. A tos, tos. Ejem. Arlen se deslizó desde la mitad de la cintura de la montaña y rodó hacia abajo. Después de caer, apoyó las manos y apoyó la espalda contra la piedra. Ahora ya está sangrando. Arlen se deslizó hasta la mitad de la montaña y rodó hasta abajo. Después de caer, apoyó las manos y apoyó la espalda contra la piedra. Ahora ya está sangrando. La sangre pegajosa que corría por su cabeza corrió a través de sus ojos. Tip-tac-tac-tac-tac. Con sus ojos rojos y brumosos, Arlen miró a Yamato en la forma del dios verdadero de la gran boca. En ese momento, él reacciona. No es de extrañar que él no sea su oponente. Resulta que las dos personas no están en el mismo nivel y la brecha es tan grande. ¿Cómo puedes luchar contra este tipo de oponente? Ahora que los ha ofendido, me temo que no escapará del desastre. Caso. Así que no hagas nada y no pares. Arlen decidió luchar hasta la muerte. Pero antes de eso sus ojos se iluminaron y de repente tuvo una idea astuta. La fuerza de la otra parte es tan fuerte. Es imposible vencerlos tú mismo. Parece que sólo tratando de hacer que la otra parte relaje su vigilancia puede haber una posibilidad de victoria. Las patas de Arlen se apoyaron en el suelo y lucharon por levantarse. Luego cayó de rodillas con la cabeza agacha, derribándose, mostrando extrema humildad, susurró. Es pequeño, Tarzán sin ojos. Las palabras estaban llenas de remordimiento y remordimiento. Os lo ruego, señores. Para ahorrarme esta vez. Su voz temblaba, y su tono estaba lleno de confesión y temor. Por favor. Se arrodilló de nuevo e inclinó la cabeza. Debo decir que las habilidades de actuación de Arlen son realmente buenas. El cuerpo de Arlen todavía se inclinaba hacia arriba y hacia abajo, con un sonido. Libra. Libra. Libras. Resonó en el aire. Su voz era ronca y cada palabra parecía salir de lo más profundo de su garganta. Qué arrogante era hace un momento, qué humilde es ahora. Las cejas de Yamato se tensaron tres puntos. Caminó hacia Arlen. Aunque Yamato no tenía intención de dejar ir a Arlen. Pero mira la forma en que se comporta Arlen, ya no era una amenaza, así que aún así bajó la guardia. Si la batalla terminaba tan rápido, Yamato pensó que sería demasiado aburrido. También quería ver qué otros trucos tenía Arlen. Mientras Yamato se acercaba gradualmente, Arlen se levantó temblorosamente. Se inclinó levemente, bajó la cabeza, entrecerró levemente los ojos y una sonrisa siniestra apareció en la comisura de su boca. Justo en el siguiente momento. Sus ojos repentinamente surgieron con un aura asesina. ¡Puaj! ¡Auge! Arlen gritó, le temblaron los pies y su figura apareció frente a Yamato como un fantasma. Entonces, sus garras de repente se estiraron, afiladas como un cuchillo. Directo al corazón de Yamato. ¡Ja ja ja ja! Ve y muere. Cuando Arlen estaba a punto de ganar, de repente, un rugido vino desde arriba. Yamato, ten cuidado. ¿Quieres hacer un ataque furtivo? De ninguna manera. Ambuzan reaccionó instantáneamente. Empujó a Yamato detrás de él. Luego, empujó sus hombros hacia adelante y golpeó violentamente a Arlen. Arlen quedó inconsciente y un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Lo hizo. No esperes que en un momento tan crítico, Ambuzan fue capaz de reaccionar tan rápido y bloquear frente a él. Imposible. ¿Cómo pudiste ser tan rápido? Maldita sea. Rugió Arlen. Sus ojos estaban llenos de desgana e ira. Pero tengo que admitir que la fuerza de Ambuzan es de hecho mucho mayor que la de él. HMPH, quien dijo que era imposible. Estornudó Ambuzan. Este pequeño truco tuyo, hace tiempo que lo he descubierto. Yamato se paró detrás de Ambuzan y lo tocó agradecido. Arlen apretó los dientes con fuerza y un rugido bajo y reprimido salió de su garganta. Sus ojos se abrieron y la ira ardía en ellos. Hizo todo lo posible por acercarse a Ambuzan y a esta mujer. Y ahora, su hombro estaba presionado con tanta fuerza que el dolor casi adormecía sus nervios. Comprendió que había caído en una situación desesperada. Puede que sea imposible escapar de la muerte. Pero aún así, estaba dispuesto a no darse por vencido fácilmente. Pase lo que pase, le arrancará un trozo de carne a Ambuzan y a estas dos personas. Incluso si es solo un pequeño bocado de ellos. Rugió Arlen. Abrió mucho su boca del lobo, revelando dientes caninos afilados y afilados. Esos dientes brillaron con una luz escalofriante. Miró directamente a Ambuzan, con los ojos llenos de locura. Le dio un mordisco a Ambuzan y estuvo a punto de morderlo. Entre esas nubes, Yamato no dudó en sacar su masa. Su poder fluyó a través de su cuerpo, tan caliente como la lava. Ella se levantó bruscamente, el poder brotaba de cada célula de él. El poder del trueno sobre la masa es como el rugido de una bestia, el trueno. Ray. Peaje. 5. Trigrama. SHHHH. Antes de que cayeran las palabras, la masa en su mano ya se balanceaba como una ráfaga de viento. La furia del poder desgarró el aire, emitiendo un grito desgarrador. Ups. Auge. En este momento, Yamato Okoto Shinshin el poder del fruto demonio animal de la especie de bestia fantasma llevado al extremo por Yamato, fuerza, velocidad, capacidad de recuperación. Todas las funciones corporales están en este momento. La amplitud se fortalece. En esta especie de bestia fantasma, con la bendición de la forma del dios verdadero de la gran boca, Yamato ha podido golpear los 5 trigramas del trueno. Si quieres jugar a chismes atronadores, es posible que necesites alcanzar el nivel de emperador y viceversa. Pero esto no impide que este golpe, como un trueno, imparable. La masa de Yamato lanzó un golpe atronador hacia la cabeza del lobo de Arlón como un viento. Hasta que, entre el pedernal eléctrico, la masa del rayo y el trueno entraron en estrecho contacto con la cabeza de Arlón. SHH. HH. Este ruido fuerte, como el cielo rompiéndose, conmocionó los corazones de las personas. Ah. Arren dejó escapar un grito. La expresión dolorosa hace que el corazón palpite. Pof. Vi eso había dos cabezas de lobo del tamaño de una pelota de baloncesto y media, que fueron reventadas directamente por la masa de Yamato. El plasma salpica como una fuente. En el aire, la sangre y la niebla de sangre derramaron grandes copos de sangre roja como la nieve, la pequeña cabeza restante era tejido. También derribado, cayendo al suelo, solo quedan pedazos de cosas rojas, amarillas y blancas como sesos de tofu, es miserable, como una pintura de terror indescriptible, recordatorio, no lo imagines aquí. Esta visión es insoportable de ver. La cabeza de perro de Arlón, la cabeza del lobo estalló. Sistema Arlen, su vida de repente desapareció repentinamente. Después de matar a Arlón, el cuerpo tenso de Ambufan se relajó instantáneamente. Enderezó su cuerpo y estiró una cómoda cintura holgada. Ah. Gemidos cómodos. Yamato también dio un suspiro de alivio. Entonces, Ambufan caminó al lado de Yamato, le golpeó la cabeza y dijo enojada. Yamato se encontrará con esta situación en el futuro, pero no dejes tu mano y dale una oportunidad a la otra parte. Solo queremos matarlo mientras esté enfermo. Mátalo directamente. Como dice el refrán, corta el césped sin quitarle las raíces. La brisa primaveral vuelve a soplar. La bondad hacia el enemigo es crueldad hacia uno mismo. Solo queremos quitarle la vida directamente mientras esté débil. Yamato frunció los labios y asintió. Está bien. Xiaofan, ya veo. Esta vez fue mi negligencia. Nunca vuelvas a cometer el mismo error la próxima vez. Pero, incluso si no haces ningún movimiento, él no puede lastimarme. Jije. Ambufan vio la actitud de Yamato, aunque su boca todavía estaba un poco terca. Pero había una suave sonrisa en su rostro. Ambufan extendió su mano y pellizcó suavemente las elásticas y redondeadas mejillas de Yamato. Bueno, es bueno saberlo. Eso es bueno. Después de educar a Yamato, Ambufan estiró los brazos, sostuvo los hombros de Jade de Yamato y miró hacia arriba. Ambufan miró a su alrededor. Aquí no hay pueblos. Ni una sola figura. Está desolado. Debería ser simplemente una isla desierta. Su intención original era venir aquí para arreglarlo. Como resultado, me encontré con un grupo de lobos salvajes y piratas, también hubo una gran pelea. Lo que quieren es viajar al mar, experimentar crecimiento y crecimiento. Naturalmente, es imposible detenerse en esta isla desierta. Cuando Ambufan y Yamato regresan, donde estaba estacionado el barco. Solo para descubrirlo, barcos piratas arrebatados a los piratas del oso negro, sin darse cuenta mientras luchaban, se abrió un gran agujero. Lo que es peor, el barco ha sufrido graves daños debido a los constantes fuertes vientos y olas del mar. El casco estaba lleno de averías. En algunos lugares incluso se han roto, dejando al descubierto el interior de la cabina. El barco se balanceaba con el viento y las olas, como si pudiera hundirse en cualquier momento. Evidentemente, este barco de búsqueda ya no puede transportar personas a navegar. Ambufan bajó las cejas y arrugó la nariz. Es realmente una ola, ola tras ola. No hay barcos para ir. Estaba preocupado ahora. Tanto él como Yamato son poderes de la fruta del diablo. Según el sentido común, el mar rechazará comer la fruta del diablo. Es un error yo mismo. Y no maldito por el mar. Puede, Yamato no lo es. Pero en este vasto mar, no puedes dejar que lo cargue, Yamato nadará. O se convertirá en su Saku con la mosca Yamato. Después de pensarlo, no es confiable, y no no sé cuántas millas náuticas se necesitarán para llegar a la siguiente isla. Obviamente son imposibles. Se volvió así a el sistema y preguntó en secreto. ¿Puede el sistema ayudarme a conseguir un barco primero? Es urgente. ¿Muy urgente? Ding. Detectado que el OSC tiene un solicitud. Este sistema es por consideración al anfitrión. Generalmente se aceptará la solicitud del anfitrión. Pero el anfitrión necesita hacer algo, misión para obtener el artículo que el anfitrión quiere. ¿Eh? ¿Qué? Ambufan tenía dudas en su corazón. ¿Quieres que haga la tarea? Ambufan no estuvo de acuerdo al principio. Mantuvo un poco de corazón. En caso de que el sistema quiera que vaya y mate a Barba Blanca ahora, o mariscales, almirantes y similares, no sería eso simplemente reírse de los dientes grandes. Eso, ¿puedes decirme qué quieres que haga? O no tendría fondo en mi corazón. Preguntó Ambufan. Ding. Tenga la seguridad de que este sistema no dañará al anfitrión. Este sistema es el sistema de por vida del anfitrión. Si el anfitrión muere el sistema se disolverá con él. Ding. Se detectó que el anfitrión está realizando una solicitud a este sistema, por lo que la opción aparece con anticipación, por favor haga las siguientes elecciones por parte del anfitrión. Opción 1. En el futuro, use AC como fusible. En caso de una guerra superior, por favor el anfitrión debe ir a la guerra. Y posicionarse en términos de alineación naval, contra los piratas. Recompensa. Barco pirata Perla Negra. Opción 2. Usar AC como fusible en el futuro, la guerra en la cima que tuvo lugar. Por favor, el anfitrión debe ir a la guerra. Y forma parte de la alineación de Barba Negra contra la marina y los piratas. Recompensa. El alboroto del río volador. Este es un barco fantasma legendario que nunca regresará, destinado a navegar a la deriva en el mar y maldecido por no desembarcar, también es imposible hundirse hasta el fondo del mar, y a veces emite un brillo fantasmal. Opción 3. Use AC como fusible en el futuro, en caso de una guerra superior, por favor, el anfitrión debe ir a la guerra, no hay necesidad de elegir una alineación, pero el anfitrión debe ir a la guerra. En cuanto a contra quien luchar, el anfitrión puede elegir él mismo la recompensa. Susaku Soarin. El barco Susaku Soarin es un barco pirata que el sistema ha considerado el más adecuado para el anfitrión. Tiene una velocidad increíblemente rápida. Extremadamente defensivo. Además de la capacidad de autocurarse. Equipado con un sistema de navegación por reconocimiento de voz. También tiene la capacidad de volar libremente. Sin embargo, hay restricciones, la duración del vuelo es de media hora, el período de recuperación es de un mes, y el Susaku Soarin solo puede ser pilotado por el anfitrión o por una persona cuyo anfitrión haya dado permiso, la nave se puede ampliar o reducir según lo crea el anfitrión. Ranura. Sistema. Elijo la tercera opción. Consulta la introducción del sistema. Ambufan no dudó de este lado y eligió decisivamente la tercera opción. Por estas tres opciones, cada tarea que tenía que hacer era participar en la guerra desde arriba. La única diferencia está en términos de elegir una alineación. Las recompensas obtenidas son todos barcos piratas legendarios. Pero, desde cualquier punto de vista, solo le conviene la tercera opción. Y el aspecto de la tarea elegido es también el más sencillo. Aunque, todavía es necesario participar en la guerra desde arriba, este tipo de batalla donde se reúnen los grandes de todos los bandos. En la guerra superior, sacó al azar a un gran hombre que está en shock. En este tipo de caos, si no tienes cuidado, perderás la vida. Incluso si eres los cuatro emperadores. Pero solo la tercera opción, puede darle la ventaja de elegir el mismo la alineación. No de ningún lado. Parece tan pasivo. Incluso si Anbufan tiene la perspectiva de la mitad de un dios. Pero hay muchas cosas en este mundo que él no sabe. El futuro es aún más incierto. Si estuviera en la marina en este momento, o... Barba Negra es uno de sus campamentos. Entonces es posible que Anbufan no pueda agarrarlo. Existe riesgo de caerse. Este es solo un aspecto. Y lo que realmente emociona a Anbufan es la recompensa que recibe. Susaku se eleva. Este barco pirata se puede llamar un artefacto. Susaku Soaring, un super barco pirata con muchas funciones. Nunca se le podría quitar la atención a Anbufan. Y no es solo por sus capacidades de navegación por reconocimiento de voz. Más aún porque esta característica, una presencia única en todo el mundo pirata. En este mar vasto e ilimitado, la gente a menudo se pierde en la navegación. Anbufan, originalmente planeó encontrar un navegante. Pero ahora parece que no hay ninguna necesidad. Porque la apariencia del Susaku Soaring ha satisfecho completamente sus necesidades. El barco no solo tiene la capacidad mágica de repararse a sí mismo. Y puedes acercar o alejar como quieras. Esta portabilidad hace que Anbufan sea fácil de llevar donde quiera que estés, sin preocupaciones. Además, el Susaku Soaring también tiene la capacidad de volar. Se eleva por el cielo, entre las nupes y domina el mar. Esta extraordinaria habilidad hizo que Anbufan no pudiera evitar suspirar. Este es simplemente un barco divino legendario. Cada detalle del Susaku Soaring ha sido profundizado. Desde su diseño inteligente, hasta la excelente selección de materiales, hasta sistemas de iluminación únicos. Todos ellos muestran su magia. Y todo esto hace que el amor de Anbufan por el Susaku Soaring sea desbordante. Tan fácil de transportar. Y él tiene el control. No hay necesidad de temer que otros te roben. También viene con la capacidad de volar. Aunque media hora es el tiempo de reutilización de un mes, pero, ya está contra el cielo, vale. Este Susaku Soaring no parece un producto de este mundo en absoluto. Pero, ya al principio estaba en la tecnología altamente desarrollada de Blue Star. No domino la tecnología que puede hacer que los elementos se acerquen y alejen. Incluso si lo hay, ese es también el grado de estar oculto. La gente común no puede saber nada. Porque esta habilidad también está contra el cielo. Imagina eso. Si esta tecnología se aplica a algún arma extremadamente destructiva. Ya sea ampliada o reducida, el daño que puede causar es inconmensurable. Sin embargo, todo tiene dos caras. Si se aplica al campo del transporte, traerá avances imprecerentes. Por supuesto que eso no es todo. Esto es solo una pequeña parte del uso. Así que este barco puede considerarse un artefacto. No demasiado. Ambuzan está muy satisfecho. Solo un tonto elige la primera, la segunda opción y la tercera opción se descartan. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener el Susaku Soaring. Bien. Muy bien. Es realmente, Dios me ayude a mí también. Ding. No hay ningún error. Es el anfitrión de la ayuda de este sistema. Ah, sí, sí, sí. Ambuzan estaba encantado. ¿Sintió que el aire era fresco? Tener un buen barco pirata Susaku Soaring les hará las cosas mucho más fáciles. Abra el panel del sistema. Déjame ver a mi bebé grande. Dijo Ambuzan emocionado. Ding. Abra el panel del sistema para el anfitrión. Anfitrión. Ambuzan. Género. Masculino. Dominante. Elemental. Color armado dominante. Elemental. Veriolero dominante. Habilidad. Navisix estilo. Arashifot. Jogodian. Habilidad de fruta del diablo. Fruta de pájaro. Especie de bestia fantasma. Forma Susaku de llama, sin despertar. Fruta de pájaro. Especie de bestia fantasma. Forma de Susaku de trueno, sin despertar elemento del espacio del sistema. Elemental. Poción de mejora de. Poder. Susaku altísimo. Misión principal. Conquistar y dominar el mundo pirata en 50 años. Conviértete en el más fuerte del mundo pirata. Si la misión falla, castigo por determinar más funciones, estad atentos. La. Emoción en el corazón de Ambuzan es difícil para suprimir. No podía esperar para sacar la versión reducida del Susaku Soaring del espacio del sistema. No puedo dejarlo. Su mirada recorrió el casco. Observe atentamente cada detalle. El barco no es solo un simple barco de madera, sino que utiliza una variedad de materiales, metales, etc. Está diseñado con una variedad de colores y texturas. Además del color marrón de las tablas comunes. También hay varios colores temáticos de colores brillantes. En el casco del Susaku Soaring, el rojo dorado, el rojo dorado y el azul eléctrico violeta brillan juntos. Yambuzan se transformó en un ardiente Susaku, en el cuerpo de Tunder Susaku, el color de las plumas corresponde uniformemente. Representan al poderoso y misterioso Susaku Soaring. Las alas plegadas, por el contrario, no están completamente extendidas. También es como un fénix extendiendo sus alas, permitiendo a la gente sentir el poder de volar. La majestuosa cabeza de Susaku Shenu en la proa del barco parece anunciar su majestuosidad y gloria al mundo. Especialmente los ojos del fénix de Susaku tienen incrustaciones de piedras preciosas de material desconocido, brillos en las cuencas de los ojos. Es como el toque final, darle vida al Susaku Soaring. Se forma un impacto visual vívido y noble. El Susaku Soaring está en manos de Ambufan, y esta versión reducida del Susaku Soaring es como una delicada obra de arte. Cada detalle muestra su magnificencia y singularidad. Ambufan no pudo evitar suspirar. Este es el que tenía en mente. El de tus sueños. El indescriptible. Susaku se eleva. En este momento, Yamato también vio la trágica situación del barco pirata del Oso Negro. Ya no es posible sacarlos al mar. Y no había otros barcos alrededor. Los ojos de Yamato están solitarios. Finalmente se hizo a la mar con Ambufan, pero no podía retrasar el tiempo en este tipo de lugar. Yamato tomó el brazo de Ambufan. Señalando el barco de los piratas del Oso Negro, dijo. Xiaofan, este barco está averiado. Podría ser que vamos a estar en esta isla desierta, quédate, diez días y medio mes. Ambufan vio el rostro de Yamato lleno de dudas y preocupaciones. Sonrió levemente, las comisuras de su boca se levantaron. Luego, Ambufan acarició suavemente la cabeza de Yamato y dijo con confianza. Yamato, no te preocupes, tengo una manera. Primero cierras los ojos. Lo creas o no, podré conseguirte un barco de inmediato. Dijo Ambufan con una sonrisa. Termina de hablar. Luego se giró y caminó detrás de Yamato. Ambufan levantó las manos y las abrió ligeramente. La palma abierta cúbrelos, los hermosos ojos de Yamato, es como cubrir un pedazo de cielo. Los dedos de Ambufan tocaron suavemente la mejilla de Yamato. Este toque llena de calidez el corazón de Yamato. Y Ambufan cubrió los ojos de Yamato y la llevó hacia el mar. Sin embargo, finalmente obedeció las palabras de Ambufan. ¿Eh? Xiaofan, ¿qué vas a hacer? Yamato se sintió un poco extraño y no pudo evitar preguntar en voz alta. No hables. Cierra los ojos. Ven conmigo. Dijo Ambufan. Suavemente. Había un toque de ternura y misterio en su voz. Yamato sintió los dedos de Ambufan frotando suavemente su cabello, como si la brisa primaveral rosara suavemente el lago. Los latidos de su corazón no pudieron evitar acelerarse. En este momento de tranquilidad. Estaba llena de pensamientos en su corazón, y no podía evitar pensar para sí misma. Xiaofan no siempre puede conjurar un barco de la nada. Sin pensar en ello, Ambufan continuó liderando ella alrededor. El barco pirata que le quitaron a los piratas del oso negro resultó gravemente dañado. Incluso las reparaciones más sencillas pueden llevar mucho tiempo. Hasta que estuvieron cerca de la costa. Sin embargo, el comportamiento de Ambufan siempre es inesperado para Yamato. De repente arrojó el Susaku Soarin que tenía en la mano hacia el mar. Puff. Un sonido. El Susaku Soarin rápidamente creció a una velocidad visible. Lo que originalmente era solo un pequeño barco se convirtió en un enorme barco flotando en la superficie del mar. Con un sonido de Pound Run, el Susaku Soarin se detuvo de manera constante en el agua. Entonces, Ambufan inmediatamente bajó las manos que cubrían los ojos de Yamato. Le susurró al oído a Yamato. Está bien. Yamato, puedes abrir los ojos. Las orejas de Yamato se erizaron. Ella abrió lentamente los ojos. Cuando sus ojos se reflejaron en el Susaku Soarin. La reacción de Yamato fue genial. Los ojos de Yamato se abrieron con asombro, como si estuviera completamente impactado por la escena frente a él. Nunca pensó que Xiaofan realmente sería capaz de construir un barco de la nada. Wow. Que hermoso. Yamato apretó los puños y los colocó sobre su pecho y barbilla. Yamato apretó los puños con emoción y los apretó con fuerza contra su pecho. Sus ojos brillaban con la luz de las estrellas, tan brillantes como estrellas titilantes en el cielo nocturno. Las comisuras de sus labios se elevaron hacia arriba, delineando un hermoso arco, como si escondiera una alegría infinita. Para este, el magnífico Susaku Soarin. A Yamato le gustó sinceramente y se sorprendió. Yamato se dio la vuelta y saltó hacia el cuerpo de Ambufan. Dos manos delgadas cuelgan alrededor del cuello de Ambufan como pájaros. Su rostro se acercó gradualmente a Ambufan. Como un pájaro picoteando, imprimió suavemente un beso en la mejilla de Ambufan. Wuma. Luego, preguntó emocionada. Xiaofan. ¿De dónde sacaste este barco? Eso es increíble. La escena frente a Ambufan era un poco confusa. Lentamente tocó el lugar donde Yamato había besado con su mano, y el calor residual de la fragancia permaneció en sus dedos. Eh, este. Ambufan frunció el seño, luciendo un poco avergonzado. Sus ojos vagaron, como si buscara una frase adecuada. Sus ojos brillantes rápidamente cambiaron entre Yamato. Entonces de repente se detuvo y dijo. Ejem. Yamato, si me vuelves a besar, te lo diré. Dijo Ambufan con una sonrisa, sus ojos brillando con una luz astuta. Yamato, si me vuelves a besar, te lo diré. Dijo Ambufan con una sonrisa, sus ojos brillando con una luz astuta. Yamato quedó atónito por un momento. Luego reaccionó violentamente y se enteró. Ahora todo su cuerpo cuelga del cuerpo de Ambufan. Su rostro instantáneamente se puso rojo. Su rostro era tímido, como una manzana roja madura. Su corazón latía aceleradamente y su pecho palpitaba. Yamato incluso podía sentir su propia sangre hirviendo en sus venas. Yamato se detuvo apresuradamente. Ella se apartó. No quería que Ambufan la viera avergonzada. Le faltaba el aire. Era como si algo se hubiera atascado en la garganta. HMPH, resopló Yamato. Luego dijo en voz baja. Desagradable. Su voz era muy pequeña, como si se lo estuviera diciendo a sí misma. Ambufan miró a Yamato con interés, su rostro tímido. No puedo evitar mostrar una gran sonrisa. Ambufan dijo con una sonrisa. Yamato, ¿por qué eres tan lindo? Jaja, solo estoy bromeando, no tienes que tomártelo en serio. Su sonrisa se hizo más brillante. Como si fuera a congelar este hermoso momento para siempre. El rostro de Yamato instantáneamente se puso rojo. Sus ojos estaban llenos de timidez. Rápidamente retiró las manos y se giró hacia un lado. Ya no mires a Ambufan. Eres tan malo, susurró Yamato suavemente. Sus ojos parpadearon, como si estuviera huyendo de algo. Mejillas Yamato en ambos lados, abultadas. Yamato pasó la cabeza por encima, no más mirar a Ambufan. Su rostro se sonrojó. Como una flor delicada que florece tímidamente. Yamato dijo a la ligera. Si no lo dices, olvídalo. De todos modos, no es algo importante. Había. Una pizca de terquedad en su tono. Como si quisiera ocultar mi timidez interior. Ambufan sonrió tontamente. Lentamente levantó esas palmas y las acarició. Suavemente acarició la espalda de Yamato. El sonido era como una brisa primaveral. Está bien, Kasusukosu. No te enojes. El pequeño está equivocado, no es así. Todavía estoy. La ira de Yamato se disipó instantáneamente. Bueno, la señorita Ben no estará familiarizada contigo. Jeje. Estaba de humor como el de una niña triunfante. En un instante, olvídate de las cosas infelices. Entonces, subamos al barco y echemos un vistazo. Preguntó Ambufan en voz baja. Yamato asintió como si estuviera machacando ajo. Uh. Buen pato. No podía esperar a ver por sí misma cómo era este barco. Ve. Ambufan tomó la mano de Yamato y caminó hacia el costado del barco. Llegaron al costado del barco y el corazón de Ambufan se conmovió. Con su corazón, vi una escalera que descendía lentamente del barco. Ambufan sonrió y llevó a Yamato hacia arriba. Hasta el momento en que llegan a bordo, los ojos de Yamato se iluminaron. Es como descubrir un nuevo continente. Sus ojos brillaron de alegría. ¡Guau! Es tan hermoso este. Barco, todo parecía tan organizado. En cubierta. El sol brilla. Una vista cálida. La brisa del mar sopla suavemente. Con el pelo largo de Yamato, flota un olor fresco. Interior de la cabina, limpio y cómodo. Todo está lleno de vida. El estado de ánimo de Yamato quedó conquistado en el momento en que vio el barco. Saltó emocionada a la cubierta. Era como si el mundo entero se cubriera de su alegría. El barco, limpio y ordenado. Cada detalle, manejado a la perfección. Hace que la gente sienta una sensación de comodidad indescriptible. A bordo lo tienes todo. Ya sean las necesidades diarias de la tripulación. O instalaciones de entretenimiento, todas disponibles. La vegetación a bordo también es un punto culminante. Algunos manzanos, más vibrantes bajo el sol. Con vegetación en cubierta, intercalados unos con otros. Se forma una imagen vívida y armoniosa. La atmósfera y la vitalidad aquí hacen que la gente se sienta cómoda. Anbufan tomó la mano de Yamato. Levanta la mano y señala con el dedo. Como si le estuviera mostrando los ríos y montañas que había preparado para ella. Mira. Este es Xuan. Frente, yo puse las bases para ti. Waga, Anbufan de repente dejó de reír. Tosió torpemente un par de veces. Se dio cuenta de que estaba un poco en el medio. Eh, va. Yamato, mira, este será nuestro barco a partir de ahora. Ahora Anbufan es como comprar una casa con su novia. Luego, llévala a ver cómo es su nuevo hogar. Yamato estaba visiblemente emocionado. Ella estaba recién en el barco, rebotando. Como un pájar feliz. Esto es lo que está viendo. Mira hacia allí de nuevo. Curioso por cada parte del barco. De hecho, en el corazón de Yamato. Este barco es más que solo un barco. Espera comenzar una nueva vida en este barco y pasar el futuro con Anbufan. Mientras observa el barco en Yamato. Los ojos de Anbufan parpadearon varias veces seguidas. De repente se dio cuenta. Susakusou Arin, es la habilidad de navegar. Esto hace que el corazón de Anbufan se ilumine. Momento. Se le ocurrió una idea audaz. Eso significa. Puedes navegar directamente a... La legendaria isla definitiva de One Piece. Ralvdrew. Ralvdrew. Anbufan gritó apresuradamente en su corazón. Ni uve. Yo mismo lo admiro, mi ingenio. Sistema. Deja que Susakusou Arin navegue hasta Ralvdrew. Pero, el sistema le respondió con... Ding. Error de navegación. Ding. Error de navegación. Ding. Recuerde al anfitrión. Esta navegación solo puede basarse en la ubicación que posee el anfitrión. Y según el juicio del sistema creo que el anfitrión puede ir a este lugar en este momento. No respondió Anbufan. Estaba un poco decepcionado. Pero piénselo también. Si fuera tan fácil llegar a la isla final, Ralvdrew. No son todo su One Piece. Anbufan no se desanimó. Pero realmente no sabe a dónde ir ahora. Ding. El anfitrión de la prueba ahora es como una mosca sin cabeza, no sé dónde está el camino. Elija lo siguiente del anfitrión. Opción 1. Ha pasado un tiempo desde que salí, realmente extraño a Xiaokai, vete a casa, regresa al país de Wano de la misma manera y luego ve a la isla Oni. Recompensa. Uno de los seis tipos de bloque de hierro de la armada. Opción 2. Ir a Windmill Village, la ubicación está ubicada en el mar de China Oriental, es decir, Monchi de Luffy, el pueblo donde creció. Aquí Luffy se encuentra con uno de los cuatro emperadores, Shanks de los piratas pelirrojos. Y aquí, Luffy está decidido a ser el rey ladrón de Shangai. Recompensa. Uno de los tiempos gordos de la gran mamá de los cuatro emperadores. Opción 3. Ir a Rogetown, ubicado cerca de la entrada al gran pasaje del mar de China Oriental, Rogetown es el hogar de One Piece, Gore es donde nació The Rohe. También fue donde fue ejecutado y cayó, es el punto de partida de la era de los ladrones del mar. Es de gran importancia histórica. Y la marina está estacionada aquí, con una gran cantidad de fuerzas navales. Recompensa. Intermedio dominante color armado. Es hora de volver a tomar una decisión. Elige uno. Ahora que vuelva. ¿Cómo puede ser? No digamos que hace mucho que no estoy en el mar. Aún no he mezclado la fama. Si tan solo volviera ahora. Ambufan imaginó, tal vez Kaido se ría de ellos. Kaido bebió vino, metió la cintura y dijo burlonamente. HMMMM. Pequeño pedo, es un pedo pequeño. Ha pasado mucho tiempo desde que salí y volví corriendo con un pedo. Aún así, bien en casa. Pero es bueno volver, papá te protege. Dime. ¿Quién te intimidó? Lao se fue a buscarte un lugar. Oh, Ambufan. Punto 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 Ambufan. Rápidamente sacudió la cabeza. Para ahuyentar todos estos malos pensamientos. Es aterrador. Los ojos de Ambufan brillaron con un rastro de determinación. Sabía que tenía que perseverar. No importa cuántas dificultades y desafíos le aguarden, no puede dar marcha atrás. Quiere estar en este mar. Probarte a ti mismo. Ser uno mismo. Si el trozo de hierro, este seis naval, lo tendrá tarde o temprano. No hay necesidad de apresurarse. Entonces. Esta elección, no la puedes elegir primero. El segundo es dejarlo o ir a la aldea de los molinos de viento. Windmill villaje, aunque lo es, donde el protagonista Luffy se hace a la mar. Pero además, no hay nada bueno que hacer. En cuanto a esta recompensa. Ambufan sonrió y no habló. Y esta tercera opción. Si es la tarea que se le pide realizar. O la tentación de las recompensas. Ambufan parece tener un gran interés. Al igual que la figura legendaria de Roguetown, o Ampise Gord de Roger. Este es el pueblo de Roguet, donde nació y murió. Además, todavía estaba encendido, el lugar de la gran era de la exploración. Hizo que Ambufan sintiera que todavía valía la pena verlo. Luego. Ambufan dio la orden con decisión. Su saco volando. Navega hasta Roguetown. Ding. Entendido. Beba alcohol. No abra el barco. Conduzca el barco sin beber. Miles de rutas. La seguridad es lo primero. No preste atención al barco. Familiares dos líneas de lágrimas sus acusado. Destino. Comienza la navegación en Roguetown. Ciudad rebelde. Gaviota 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 gaviota. Día y noche, alternándose entre sí. El río de estrellas titila iluminando este largo viaje. No sé cuántas millas náuticas navegué. En el caso de que Susaku Soarin elija la ruta más cercana y de mayor prioridad. Después de innumerables días, navegando sin parar por fin llegué a Roguetown. Ding. El Susaku Soarin ha llegado al puerto de Roguetown. Si el propietario lo siente, la experiencia es buena. Problemas para alcanzar el elogio de cinco estrellas. Te amo, Momoda Momoda. Ambufan. Punto punto punto. Al. Puerto de Roguetown. Ambufan tiró de Yamato y saltó del Susaku Soarin. Entonces Ambufan extendió su mano, encoge el Susaku Soarin. Recuperar el espacio del sistema. Vamos, Yamato. Caminemos. Después. Ambufan y Yamato, caminando tranquilamente por las calles de Roguetown. La ciudad de Roguetown está ahora llena de prosperidad y vitalidad. La gente va y viene, hay mucha vida. A ambos lados de la calle. Los vendedores se llenaron de puestos de todo tipo de mercancías. Gritaban frente a la platea. Atraer a los transeúntes. Algunas personas venden todo tipo de alimentos, otras venden finas decoraciones y otras venden artesanías especiales. En ese momento, en los oídos de Ambufan y de ellos dos, se escuchó un ruido en la taberna. La gente hablaba en la taberna. Comentando en voz alta varias cosas. Se puede escuchar que alguien está hablando de One Piece, Gore. Se dice que la historia de The Roger es un pirata malvado asesino. También se ha dicho, fue un gran hombre que marcó el comienzo de una nueva era. La gente tiene diferentes valoraciones de él y expresa sus opiniones. Las personas son diferentes. De todos modos, hay mucho que decir. Bebieron vino y pelearon por las caras enrojecidas. Ambufan, él también tiene sus propias opiniones. Pero él no discutirá con esta gente. Antes de que te des cuenta, Ambufan ya se había acercado a una majestuosa plataforma alta en el centro de la ciudad. El lugar es extremadamente vasto. Suficiente para dar cabida a una gran multitud. Y esta plataforma alta es Gore de Roger, el puesto de ejecución donde se ejecutó a una generación de figuras legendarias. Hablando de One Piece, hay que decir que Roger logró una gran hazaña en su vida. Viajó alrededor del mundo durante una semana y llegó a la legendaria isla final, Ralph Drew. Él personalmente fue testigo de muchas verdades sobre este mundo, y los misteriosos tesoros conocidos como One Piece. Por lo tanto, se convirtió en uno único en el mundo pirata. One Piece. Tiene riqueza, fama, poder, fuerza, todos los hombres de este mundo. One Piece, Gore S. De Roger le había dicho al mundo las últimas palabras de su vida antes de ser ejecutado. Es este pasaje de sus palabras. Como una fuerza poderosa, impactó a todo el mundo pirata. La gente de todo el mundo se conmovió. ¿Quieres mi tesoro? Si quieres, ve a buscarlo. Puse allí toda la riqueza del mundo. Estas palabras fueron como un rayo que partió el mar. Se ha abierto una nueva era. La era de los ladrones del mar. Las palabras de Roger enloquecen a millones de personas. Los corazones de innumerables personas encendieron el anhelo de convertirse en One Piece. Salparon. Hacía el mar lejano, persiguiendo sus sueños. Todos tienen un objetivo común en sus corazones. Convertirse en One Piece y encontrar el legendario gran tesoro secreto de Ultimate Island. Esta era de piratas marinos es como un gran carnaval. Atrae a millones de personas fuertes. Vuelve locos a millones de personas. Ha conmovido a millones de personas fuertes. Y en One Piece, Gore el día que ejecutaron a De Roger. Rodea a la audiencia fuera del escenario. Entre esta multitud, se encuentran algunos personajes que luego se hicieron famosos en el mar. An Bufan, que tenía la mitad de la perspectiva de Dios, sabía que había quienes estaban debajo en ese momento. Por ejemplo, está Mon Lig Moria. Mon Lig Moria, es una habilidad sobrehumana de Shadow Fruit. En ese momento, Moria todavía era un hombre frágil y él y Kaido tuvieron una gran guerra en el nuevo mundo. Pero simplemente falló. Después de no poder desafiar a Kaido, todos los hombres de Moria fueron asesinados. En la espesa niebla, se estableció un ejército de zombies. Más tarde, fue calificado como uno de los Siete Mares Marciales de Su Majestad y fue eliminado después de la Guerra Superior. En ese momento, Buki también apareció en el lugar de la ejecución de Roger. Buki es una habilidad sobrehumana de fruta dividida. Buki era guardia marina de los piratas de Roger antes de que se disolvieran. Uno de los cuatro emperadores, el pelirrojo Shanks, tiene una relación extremadamente buena. La fuerza que ha demostrado hasta ahora es promedio, sin embargo, hay un grupo de subordinados que no son débiles en efectividad en el combate. Aunque él no es fuerte, pero la velocidad de la fama, pero muy rápida. Sus asombrosas historias se ensayan con frecuencia. Buki por lo general parece desalmado y sin pulmones. Sin embargo, siente un profundo afecto por los piratas de Roger. La suerte también es muy buena. Cuando Buki vio que estaban ejecutando a Roger y llorando, estaba en un escándalo. Después de eso, Buki ya era uno de los siete mares marciales de su majestad. Sus subordinados son todos delincuentes en la gran prisión del mar profundo. Don Quijote do Flamingo. El hermano Min es una habilidad frutal de línea sobrehumana. El hermano Min en ese momento tenía solo 19 años. También fue la primera persona en aparecer en el lugar de la ejecución de Roger. En ese momento, el hermano Min ya era muy imponente. Si eres de estatura, serás un poco más oscuro y más fuerte que después. Do Flamingo era, el noble Draco del mundo. Pero su padre se lo arrebató a Draco. Después de eso, el hermano Min sufrió el disgusto tanto de Draco como de la gente común. Estas experiencias lo llevaron a una infancia muy gris. Después de experimentar tanto del lado oscuro. Por eso, Do Flamingo odia a todos. En la infancia del hermano Min, en peligro. Despertó con éxito al señor supremo que dominaba el color. Más tarde, se convirtió en su majestad Nanabuke y rey Dresrosa. El reina supremo en el reino de Dresrosa, cubre el cielo con una mano. Ojo de Halcon, Jorakor Miauk. En ese momento, Aukeye apareció en el lugar de la ejecución. Una cara seria. En ese momento, él no era el espadachín número uno del mundo. Pero más tarde, con su excelente habilidad con la espada, se convirtió en el maestro de espada número uno del mundo. Se convirtió nuevamente en uno de los siete mares marciales de su majestad. Se le conoce como ojo de halcón debido a sus ojos agudos, parecidos a los de un azor. Él no es ninguna potencia de la fruta del diablo. Pero es inusualmente poderoso. Su magnífica habilidad con la espada es comparable a la del pelirrojo Shanks de los Cuatro Emperadores. Aukeye ha luchado contra Shanks muchas veces, pero nunca ha perdido. Monchi ese de Lon, que tiene múltiples identidades, es increíble. Él es el padre de Monchi de Luffy. Sin embargo, cuando el dragón apareció por primera vez, bajo el campo de ejecución, esos patrones parecidos a tatuajes aún no habían aparecido en su rostro. Lon no es sólo un miembro de la familia Monchi, también es el líder del ejército revolucionario. Una organización dedicada a derrocar al gobierno mundial. Su verdadera fuerza es desalentadora. Porque en cierta batalla, mostró la capacidad de controlar el clima. Uno se pregunta, quizá posea algún misterioso poder de la fruta del diablo. Los dragones son conocidos como los criminales más feroces del mundo. Pero esto no le impidió liderar el ejército revolucionario y liberar a muchos países. Draco es el gobernante de este mundo. Tienen poder y riqueza infinitos. Sin embargo, el dragón se paró valientemente en el lado opuesto de ellos. El voto debe romperse, el reinado de Draco. Para lograr este objetivo, no dudó en hacerse enemigos del mundo entero. Peregrinos pelirrojos. Este ex-adolescente, ahora se ha transformado en uno de los cuatro emperadores piratas del nuevo mundo. Como un emperador en el mar, su fuerza es incomparablemente fuerte y él es poderoso. Los peregrinos, sin embargo, no tienen la habilidad de la fruta del diablo. Pero él confía en sus brillantes habilidades con la espada y sus magníficas habilidades físicas. Clasificado con éxito entre los cuatro emperadores. Su espíritu dominante ha llegado incluso a la primera capa de la pirámide. Especialmente el color dominante del señor supremo, se ha cultivado hasta el reino de la lata, liberación automática. Frente a los peregrinos, la gente corriente simplemente no puede mantenerse en pie, incluso. Incluso los objetos serán directamente destrozados por él. Su fuerza es suficiente para conmocionar al mundo entero, que millones de personas fuertes queden asombradas. Pilgrims y Auké y Emiauk, conocido como el espadachín número uno del mundo, a menudo compiten en el manejo de la espada. La relación entre los dos también es de amiga y enemiga. Peregrinos y Buki, que alguna vez fueron aprendices en el barco de Roger. Pasamos esos gloriosos años juntos. La identidad de Shanks es misteriosa. Incluso el gobierno mundial lo honra con tres puntos. Que pueda entrar y salir libremente y hablar con las cinco viejas estrellas. Shaq Lockdar, conocido como Viejo Sha, es un experto en frutas de arena del Departamento de Naturaleza. En ese momento, Lao Sha solo tenía una espalda. Lao Sha, ¿por qué solo tengo tres frases? Quiero decir que mi estilo no es suficiente, ¿te gustaría presentar más? En ese momento, Buki y Redead eran los que más lloraban debajo de la mesa de ejecución. Buki, las lágrimas pelirrojas corrían por ellos. Eran miembros del grupo de Roger. Durante mucho tiempo ha tenido una relación profunda y vinculante con Roger. Lástima, fue elección del propio Roger. Los personajes anteriores son todos personajes que aparecieron en la escena de la ejecución de Roger ese año. Estos pocos han crecido para influir en el mundo, famosos en el mundo. Se ha labrado un mundo en este mar. Es innegable que Gore de Roger es genial. Él comienza una nueva era. Sistema Cometo Min. Ambufan miró así a la plataforma alta donde fue ejecutado Roger. Entonces saltó. Uno se dio la vuelta y saltó a la plataforma alta. Después de mantenerse firme, Ambufan también tuvo que echar un vistazo. Esta fue una vez la escena debajo del escenario cuando se ejecutó Van Piese. Aunque abajo, ya no hay, una vez eso, la famosa escena de la multitud se reunió. Patada. Después de que Ambufan saltó a la plataforma alta. OMS. Alguien. Sube y echa un vistazo. Alguien se alarmó con Ambufan. Originalmente vacías, las escaleras que conducían a la plataforma alta resonaron. Pasos de click-click. Al escuchar estos pasos, se puede escuchar que viene mucha gente. ¿Quién? ¿Qué desafío? No conoces los tabúes aquí. Este grupo de personas es la marina estacionada en el pueblo de Roque. Llevaban impecables uniformes azul marino. Una camiseta blanca de manga corta con una gorra militar negra. El doblarillo de la blusa azul marino está adornado con tela azul oscuro bordado con un emblema naval dorado. Simboliza su honor y dignidad. Los pantalones de la marina son negros y azules. El borde del pantalón, perfilado con líneas blancas. Este diseño hace que sus pasos parezcan más robustos y potentes al caminar. En la mano de toda armada hay un kian largo. El tubo kian refleja luz negra y fría. ¿Tabú? Ambuzan arqueó las cejas y un destello de desdén brilló en sus ojos. En mi opinión, no hay ningún lugar donde sea tabú. Entre el cielo y la tierra, donde quiera que vaya, es mi hogar. Guajara. Se rió del cielo. Autoconfianza y arrogancia. Por supuesto. Ambuzan entendió en su corazón. Sus palabras algunas son demasiado arrogantes. De hecho, en la actualidad, hay realmente algunos lugares en los que no puede poner un pie. Por ejemplo, Marín Fandor, el cuartel general de la Armada. Y la tierra sagrada del Draco, Mer y Joya. Sin embargo, Ambuzan está convencido. Algún día. Estos lugares se convertirán en su jardín trasero. Déjalo ir y venir cuando quiera. Las arrogantes palabras de Ambuzan resonaron en los oídos de la Armada. Una ola de ira surgió en sus corazones. Todos se prepararon, Lonkyang en la mano. Perfectamente alineados, Ambuzan y Yamato. El aire pareció congelarse. La atmósfera de ruido de sables deja a la gente sin aliento. La risa de Ambuzan desapareció gradualmente. Pero todavía había un atisbo de sonrisa en la comisura de su boca. Parece que se está burlando de la marina que tiene delante. Y Yamato por un lado está aún más tranquilo y calmado. Parecía haber estado acostumbrada desde hacía mucho tiempo a este tipo de escena. Y estaba completamente impasible. El mundo es tan grande, ¿a dónde no puedes ir? ¿Todavía? Joven, tu tono no es realmente pequeño. Palabras tan atrevidas, no te lastimes la lengua. Tan pronto como las palabras de Ambuzan cayeron, una voz femenina nítida vino desde la parte trasera de la marina. Inmediatamente después, una espadachina con un cuchillo largo en la mano salió del grupo de marineros. Caminó tranquilamente hacia adelante. Los soldados se retiraron respetuosamente, dejando paso a ella. Su figura es elegante, como un mimbre delgado. Con una cintura pequeña y esbelta envidiable, había un encanto en el gesto. Sus hombros son como un cuchillo afilado, con líneas claras, su figura alta, jeans ajustados de color azul claro y tacones bajos negros. Realzaban sus delgadas piernas a la perfección, y no podía encontrar ni rastro de exceso de carne. Detrás de ella, una capa rosa bailaba suavemente al viento, haciéndola más heroica. Sin embargo, lo más llamativo es que lleva un par de gafas con montura negra en su hermoso rostro, los ojos suaves bajo las lentes parecen para contener un manantial claro. La mirada de Ambufan reveló una pizca de curiosidad. Miró a la mujer con atención. ¿Dusty? Afirma Ambufan. Había un brillo en sus ojos. Las cejas de Dusty se movieron ligeramente. Un atisbo de sorpresa brilló bajo sus ojos. En su memoria, parece que no existe tal persona frente a ella. Junior. Dusty preguntó con sospecha. ¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿A qué fuerza perteneces? Informa tu nombre. Había un toque de precaución en su voz. Obviamente tenía curiosidad por Ambufan, el origen de... Dasiki no atacó de inmediato, pero le preguntó a Ambufan. Había vigilancia y duda en sus ojos. Un bufán frente a ella apareció de repente en esta plataforma alta, y ella secretamente pensó en su corazón. Debajo de esta plataforma alta plataforma, está fuertemente custodiada y fuertemente custodiada. No camine desde las escaleras hasta esta plataforma alta. Esto significa que debe haber saltado desde abajo y saltado a esta plataforma alta. Dusty miró fijamente el borde de la plataforma alta y no pudo evitar maravillarse en su corazón. Esta plataforma alta no es baja y no es fácil saltar. Sin embargo, este joven posee habilidades físicas tan fuertes a una edad temprana, con habilidades físicas tan sobresalientes, parece que no parece ser mediocre. Uf. Pero, en esta atmósfera tensa, Dusty realmente sabía en su corazón que era más probable que Ambufan fuera un enemigo. Pero todavía quería hacerlo, para asegurarse. Después de todo, una vez disparado. Eso significa que siempre hay alguien a quien pagar. En su opinión. Si puedes evitar pelear, aún así, intenta evitarlo también. Dusty respiró hondo. Observó cada movimiento de Ambufan. A la pregunta de Dusty, Ambufanxiao respondió con interés. ¿Cuál es mi nombre? ¿A qué fuerza pertenece? Ja ja ja, no tengo miedo de decírtelo. Soy los piratas de las cien bestias, el justo hijo de Kaido, y yerno. Mi nombre es Ambufan, también puedes llamarme por el título, Susaku Dioskun. En cuanto a por qué sé tu nombre, tienes que adivinarlo tú mismo, ja ja. Ambufanxiao sonrió. Vendió deliberadamente un pase. ¿Cómo podría decirle sin rodeos a Dusty? En realidad, Crusé, no solo sabía tu nombre, sino que también sabía los nombres de todos los personajes femeninos de One Piece, es solo que, estaba demasiado involucrado en ese momento. Entonces estos detalles, profundamente grabados en su mente, ¿no crees que me pones a prueba? Las raíces de las orejas de Yamato se volvieron de un coqueto color carmesí. Las palabras de Ambufan, palabra por palabra, llegaron claramente a sus oídos. ¿Yerno? Yamato inclinó la cabeza tímidamente. Este sinvergüenza xiaofan, la gente aún no te lo ha prometido. Su cara se sonrojó. Es como flores de cerezo en plena floración, y es conmovedor. La mano de Jade de Yamato, agarrando el pájaro de Ambufan, vino. Ah. Mal. Di. El par de manos de Jade de Yamato agarraron la cintura de Ambufan. De repente, hubo un giro de 180 grados. Su rostro se sonrojó con un leve sonrojo y las comisuras de su boca se elevaron. Ah, ah. Yamato tú. Ambufan estaba dolorido, pero apretando los dientes e insistiendo, no gritó en voz alta. H.M.P.H. Yamato fingió ser arrogante y miró a Ambufan. Ambufan silenciosamente apartó su mano de su cintura. Luego, llévala a un rincón relativamente escondido. Oh, Yamato, mi tía. Pellizcar a la gente así dolerá mucho. Dijo Ambufan con una sonrisa irónica. Tanta gente mira, dame un poco de cara. Yamato hizo un puchero, juntando sus manos contra su pecho e inclinando su cabeza hacia otro lado. Su cabello ondeando al viento parecía expresar su insatisfacción interior. Ella pisoteó ligeramente su pie e infló su pequeña boca, como una niña enojada. Aunque, en la superficie, Yamato muestra una mirada tsundere. Pero la alegría en su corazón hace tiempo que se desborda. Y su tsundere es más como un encubrimiento. Una especie de chica específica, timidez y reserva. Pero ahora esta escena. Yamato tampoco lo hizo, continúa jugando. Vuelve con Daschi y continúa con el tema ahora. Ahora. La atmósfera tensa y opresiva envolvió los corazones de los marineros. Cuando se enteraron el oponente frente a él resultó ser del famoso grupo pirata de las 100 bestias. Sus rostros no pudieron evitar palidecer. Una fuerte sensación de miedo, como una fría cadena de hierro, envuelta alrededor de sus nervios, quedó atónita ante esta noticia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Preguntó temblorosamente un joven marinero. Su voz, hecha por el miedo, era aguda y penetrante. Los ojos de otro marinero se iluminaron. Respirando entrecortadamente, gritó con pánico. La gente de los piratas de las 100 bestias, ¿cómo pudo aparecer aquí de repente? Los rostros de los marineros mostraban pánico. Todos volvieron la cabeza y las orejas. No saben qué hacer a continuación. Uno de los el marinero frunció el seño, su rostro palideció y su voz tembló. Si atacan el pueblo de Loque, podremos aguantar. Las palabras del marinero parecieron resonar en otros marineros. Durante un tiempo, una atmósfera tensa impregnó todo el espacio. Sin embargo, uno de ellos, un marinero algo entendido, tenía sudor en la cara. Sus ojos revelaban ansiedad e impotencia. Él respondió. Puedes sostenerlo. No te pongas oro en la cara. Eso no debe poder aguantar. Incluso si tenemos al jefe Smog aquí, eso no puede hacer uno de los subordinados de Kaido en cualquiera de las tres plagas. El marinero continuó. Lo terrible es que si Kaido ataca personalmente, incluso si es un golpe, si estamos enojados, seremos destruidos. ¿O qué tipo de grupo, no queda ni un poquito de escoria? Su ataque fue devastador. Sabes, los cuatro emperadores Kaido son como emperadores, reinando en el nuevo mundo en la segunda mitad del gran viaje. Los marineros escucharon esto, el miedo en sus rostros fue aún más pronunciado y cayeron en un silencio de muerte. Después de escuchar las palabras de este soldado naval algo informado, algunos de ellos empezaron a parecer muertos y a decir desesperadamente. Se acabó, se acabó. Ahora, ¿cómo puede ser bueno? Así que estamos frente a los piratas de las cien bestias, ni siquiera una hormiga. Wow, aún no me he casado con mi nuera, no quiero morir todavía. Si, Xiaokui todavía me está esperando, no puedo morir. O escapémoslos. Marineros ya habían comenzado a pensar en retirarse. Dusty también quedó atónito. Sus ojos mostraron un atisbo de sorpresa y confusión. Sin embargo, a pesar de los altibajos de su corazón. Pero todavía no, hasta el punto de no poder hacer frente. Ella todavía intenta mantener su mente clara. Y rápidamente, encuentra tu propia capacidad de pensamiento. ¡Cállate! Dusty gritó enojada y ella dijo con rostro sombrío. ¿Quieres ser desertores? Pero no olvides cómo trata el cuartel general de la armada a los desertores. Los marineros se sorprendieron por el repentino trueno y sólo entonces se calmaron. En ese momento, para evitar que los marineros siguieran sumidos en el caos, Dusty sólo podía rugir y disuadir a los marineros. Ella frunció a los labios. Los pensamientos pasaron por mi mente. Dusty exhaló un suspiro de alivio. Su mirada se modificó hacia Ambufan. Ella se sorprendió de inmediato e inmediatamente miró hacia otro lado. ¿Cómo puede haber un hombre tan guapo en el mundo? ¿Cómo? ¿Es posible que no se diera cuenta de que este vestido casual frente a ella, ordinario, simplemente poseído, un rostro hermoso e inolvidable? Sus delicados rasgos faciales como tallas. Sus ojos son profundos y encantadores, como estrellas titilantes en el cielo nocturno, siempre haciendo cosquillas en la fibra sensible del corazón. Sus ojos brillan y parece ser capaz de ver el corazón de las personas, lo que hace que la gente no pueda evitar disfrutar de ellos. Sus cejas son espesas y bien proporcionadas, que reflejan los ojos, añadiendo mucho color a ese hermoso rostro. El alto puente de la nariz es tan perfecto como una escultura griega, mostrando una gracia extraordinaria, los labios finos son perfectamente con forma, ligeramente volteada hacia arriba, y siempre hay un atisbo de sonrisa que parece calmar el corazón de la gente. Por supuesto. Un bufán, que tiene una apariencia tan hermosa, no es tan bueno como el que solo existe en las leyendas. El que está frente a la pantalla. Sorprendido al ver la novela llamada Piratas. Secuestré a Yamato después de ser capturado por Kaido. Los lectores de esta novela son hermosos y guapos, y son guapos. Sí, es cierto. Es el que está frente a la pantalla quien asentía frecuentemente y respondía afirmativamente tú. Eres el mejor drop, tienes que creer en ti mismo. Aunque Dusty es muy guapo. Pero, ella no ha perdido la cabeza todavía. El joven frente a él resultó ser el famoso regimiento de los cuatro emperadores, el grupo pirata de las cien bestias. También es uno de los cuatro emperadores, la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, y el hijo justo de las cien bestias Kaido. Según la conversación de hace un momento. Dijo que se llamaba Anbufan y que su título era Susaku Shenhun. ¿Qué título tan arrogante y dominante? ¿Por qué no has oído hablar de él antes? Pero nada de eso importa. Dusty pensó por un momento. No tiene sentido. Si lo dices, se envió un grupo tan grande de piratas de las cien bestias. Si quieres atacar el pueblo de Rogué, así debería ser, recibirás las noticias con antelación. Después de todo, su armada está extremadamente preocupada por los movimientos de cada uno de los cuatro emperadores. No más. Kaido un Red Beast Pirates, ubicado en el Nuevo Mundo. No hablemos de eso, el camino está a miles de kilómetros de distancia. Es un movimiento tan grande. En el lado naval, también enviará poder de combate de nivel general para interceptar. Es imposible para Kaido y ellos lanzar un golpe contra la ciudad de Rogué. Por supuesto, esto es solo una especulación. Entonces Dusty dijo tentativamente. Ambufan, cierto, dices que eres el hijo justo de Kaido y no hay base para tus palabras. ¿Qué necesitas para probarlo? Hablando de que, originalmente, la marina, que todavía estaba en pánico, también gradualmente se fue calmando y pensando. Sí, esta persona frente a mí nunca había oído hablar de eso antes. Si realmente es el hijo justo de Kaido, al menos debe ser un poder de combate a nivel de cuadro. ¿Potencias piratas como esta, cómo podrían no saberlo? Ahora bien, en su opinión, esta persona debe estar buscando emoción, buscando la muerte. Era tan presuntuoso que se atrevió a asustarlos en nombre de Kaido y los piratas de las 100 bestias. Tal acto es simplemente un poder de tigre falso de zorro. El caso es que ellos casi lo creyeron, revelando su fea apariencia. Ahora que lo pienso, la marina no pudo evitar estar furiosa. Miró enojado a Ambufan. Sus rostros mostraban ira y desprecio, y estaban seguros de que le harían pagar. Si no fuera por el hecho de que Dusty aún no había hablado, le habrían disparado a Ambufan en el acto. Las comisuras de la boca de Ambufan se elevaron ligeramente. Había un brillo de desdén en sus ojos. Él respondió en un tono claramente provocativo. ¿Prueba? Él se rió a carcajadas. Es como si hubieras escuchado el chiste más ridículo del mundo. ¿Qué? Su risa era como un viento frío, escalofríos recorriendo la columna. Dusty apretó los dientes. Tratando de reprimir la ira en mi corazón. Sus ojos se abrieron y miró a Ambufan, con chispas de ira parpadeando en sus ojos. Chicos, ¿qué pasa? Las comisuras de la boca de Ambufan todavía se elevaron. Pero el sarcasmo en el tono se volvió cada vez más intenso. Resopló con frialdad, sus ojos revelaban un fuerte desdén. Tú. Dusty tragó, tratando de calmar su tono. Usted es grosero. Dusty estaba a punto de dejar escapar, pero por un tiempo, no pude encontrar las palabras adecuadas para refutar a Ambufan. Ella quedó atónita y sin palabras por las palabras de Ambufan. Vacío Ambufan miró a Dusty con una mirada desdeñosa, como diciendo. Todavía eres demasiado tierno. Ambufan sacudió la cabeza sin decir nada. Tentado durante tanto tiempo, ustedes no tienen más que miedo de Kaido y los piratas de las cien. Bestias. No vienen. Y entenderás en el futuro que, en comparación con Kaido, ellos, la gente a la que realmente deberías temer, soy yo. Guajara. Ambufan se rió extremadamente salvajemente. Entonces, en este momento, la expresión de Dusty estaba tensa y su estado de ánimo finalmente se calmó. Pero, mirando lo que dijo, no parece que sea falso. Incluso si Ambufan es realmente el hijo justo de Kaido, ¿qué tan poderoso puede ser a una edad tan joven? No tiene una protección fuerte. Solo había una hermosa chica a su lado. Ahora que lo pienso, Dusty realmente quería tener la esperanza de que Ambufan fuera el hijo justo de Kaido. Después de derrotar a Ambufan de esta manera, será una gran contribución. Los ojos de Dusty brillaron con una luz intensa, como un león mirando a su presa. Ella dio la orden sin dudarlo. Abre Kian. La voz de Dusty era sonora. Cada palabra es incuestionable. Sin embargo. Luego añadió. Sigue con vida. Solo golpea las extremidades, no causa heridas mortales. Esas armadas que habían perdido la cara hace un momento porque Ambufan mostró su fea apariencia ya estaban enojadas en este momento. Ahora, la orden de Dusty es como una medicina. Que encuentren una salida para desahogar su ira. Apuntaron a Ambufan uno tras otro y, sin dudarlo, apretaron el gatillo. El sonido de Kian sonó ensordecedor. Chispas brillantes brotaron de la boca de los Kian, reflejando sus rostros enojados. Al igual que las luces parpadeantes de las celebridades cuando toman fotografías, estas chispas hacen imposible abrir los ojos de las personas. Van, van, van. Van, van, van. Sidan era como una guadaña de la muerte, cortaba el aire y volaba hacia Ambufan. Ambufan se inclinó levemente y su rostro estaba lleno de impotencia. De repente. Su mirada miró hacia adelante y, una fuerza violenta e impactante se apoderó de él. Como una marea furiosa, rebotó sobre Ambufan. Sidan cayó como gotas de lluvia. Llevan un poderoso poder destructivo, como si quisieran devorar la figura de Ambufan. Realmente estoy aquí solo para visitar y hacer turismo. ¿Por qué te mudaste de nuevo? Dijo Ambufan en voz baja, con voz impotente. Aunque realmente esta vez no quiere causar problemas. Pero Sidan ya le disparaba. Ambufan no puede permanecer indiferente. Se mantuvo firme. La mano izquierda de Ambufan está hacia abajo, por encima de las caderas de la zona lumbar. Esta postura parece representar su calma y tranquilidad. Sin embargo. Su otra mano, sin embargo, estalló con gran poder. Lingote. En la palma de la mano de Ambufan, ya había lanzado un ki dominante de color armado para cubrirlo. Próximo. Ambufan agitó los brazos a una velocidad que era casi imposible de captar a simple vista. Uno a uno, era como ser atraído por un imán. Se vertieron en sus palmas. En este momento. Los movimientos de Ambufan son como los de un hábil bailarín, elegantes y poderosos. Y luego. Cuando soltó el puño que sostenía a Sian. Sau. Esos sub-dans que fueron suficientes para penetrar la placa de acero uno a uno cayeron al suelo. Haz un sonido nítido. En este breve momento, Ambufan lo había resuelto con éxito. Una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Como si todo estuviera bajo su control. Los ojos de la marina se abrieron como platos. Las pupilas parpadearon, increíblemente brillantes. Observaron, observaron esta escena. No puedo evitarlo, mírense el uno al otro. El corazón se agita con olas interminables y aterradoras. La vista frente a ellos era asombrosa. Un marinero que todavía parecía joven, abrió mucho los ojos y abrió la boca, y se dijo a sí mismo. ¿Cómo es posible esto? Con las manos vacías para tomar el dan. Dan con las manos vacías. El joven marinero, su compañero a su lado, tragó saliva nerviosamente, abrió mucho los ojos y tartamudeó. Falso, falso, de eso. Dijo con una expresión de asombro en su rostro. Voy a vamos. ¿Sigue siendo humano? No lo creo, debe estar torcido. Los marineros se secaron los ojos vigorosamente. No quería creerlo y todavía me estaba engañando a mí mismo. Dusty arrugó sus finas cejas. Por tres puntos, y su rostro estaba oscuro. Con las manos vacías a Dan. Esto, este. Ambufan todavía tiene algunas habilidades. Pero en realidad. Además de la razón por la que no ha sido útil durante mucho tiempo. La letalidad se ha reducido considerablemente. Si tienes un cuchillo, también puedes bloquear estas balas. Pero en la mente de Dusty, automáticamente ignoró el sub-Dan de Ambufan, que atrapó con su mano. Hay una gran diferencia entre un cuchillo y una mano. Pero ella simplemente no quiere admitirlo, no es tan bueno como Ambufan. Hasta que, el último Dan en la mano de Ambufan cayó tranquilamente, como si estuviera congelado en este momento. Las cejas de Ambufan se fruncieron levemente, sus ojos miraron con calma a las armadas frente a él y su tono era tranquilo. Si fuera en los viejos tiempos, se atreven a dispararme, ustedes en este momento, ya era un cadáver en la calle. Pero hoy estoy de muy buen humor y no tengo intención de hacerme enemigos contigo y causar demasiadas matanzas. Paremos aquí. Sin embargo, Ambufan sollozó suavemente. Este grupo de armadas no creen en este mal. Estaban después de una reunión breve y silenciosa. De nuevo, levanta tu arma. Sin dudarlo, Kian Kou apunta a Ambufan. En sus rostros había una mirada feroz. Era como si Ambufan frente a ellos fuera solo un cordero esperando ser sacrificado. Sacaron a Kian nuevamente, apuntaron a Ambufan y apretaron el gatillo. Bang bang bang. Bang bang. Una serie de feroces disparos resonaron en el aire, aterradores. Un aire incontenible surgió en su corazón. ¡Qué atrevimiento! Encuentra la muerte. Ambufan miró fríamente las balas que disparaban. Una fiereza brilló en sus ojos. Utiliza un cuerpo hábil. De la misma manera que hace un momento, todas las balas que le dispararon fueron atrapadas nuevamente. Pero esta vez. Ambufan no tenía la intención de dejarlos ir fácilmente. Ambufan sostuvo la bala con fuerza en su mano, como si tuviera las semillas de la muerte. Su mirada estaba fija en dirección al marinero. Una luz fría brilló en sus ojos. ¡Ir! ¡Ja! El cuerpo de Ambufan se inclinó ligeramente hacia atrás, acumulando fuerza. Luego, agitó su brazo vigorosamente y disparó la bala a esos marineros como si una dama celestial esparciera flores. Los movimientos de Ann. Ambufan fueron tan rápidos como un rayo. Sus habilidades parecen estar dotadas de poderes misteriosos. Estos Subran son como elfos vivientes. Instantáneamente penetró en el aire, como una tormenta, envolviendo a dos marineros. Esta escena. Los marineros asustados y aterrorizados huyeron en todas direcciones. Intenta escapar de este ataque extremadamente rápido. Sin embargo, no importa cómo lo esquivaron, no pudieron escapar del mortal Subran de Ambufan. Penetró sin piedad su carne, de las heridas quedó sangre roja y los marineros cayeron al suelo. Aquellos regatistas con mejor forma física, aunque no directamente fusilados. Pero aún así cubrieron la parte sangrante del golpe. Rodando por el suelo de dolor. Estaban pálidos y sus ojos estaban llenos de miedo. El marinero rugió. Tú, tú. Atrévete a atacar a la armada. Hola, gran atrevimiento. Ajá. Después de decir eso, el marinero se desmayó en el suelo. Dusty estaba atónita. Tampoco esperaba que Ambufan hiciera un movimiento repentinamente. Los dos hermosos ojos de Dusty eran tan grandes como campanas de cobre, y estaban demasiado sorprendidos para hablar. Miró a los marineros que yacían en el suelo y quedó extremadamente sorprendido por el comportamiento presuntuoso de Ambufan. A Ambufan no le importaba esto. Él sonrió fríamente. Manos a ambos lados. Al realizar una acción impotente, Ambufan dijo con arrogancia. Hace mucho que me lo recuerdan. Pero no escuchas. Eh. Lo hicieron todo por sí mismos. Ambufan miró al marinero caído con desdén, su expresión llena de desdén. Si quieres vengarlos, solo vamos. Dijo Ambufan casualmente. Las palabras revelan una especie de arrogancia y sin sentido. Bien. En ese caso, Dusty apretó los dientes. Hoy. Tienes que pagar por lo que haces. Gritó Dusty, lleno de ira. Apretó los puños con fuerza. Nunca lo dejará pasar fácilmente, un tipo tan sin ley. Con su mano izquierda, Dusty agarró suavemente la empuñadura. Sus dedos eran fuertes y firmes. El pulgar, cerca de la parte posterior del cuchillo, encaja perfectamente con el mango, como una barrera sólida. La mano derecha está ligeramente echada hacia atrás con la palma hacia abajo. Los dedos medio e índice se doblan formando un cierto arco, forman una posición sólida y retiran lentamente la vaina. Mientras la vaina se deslizaba lentamente de la empuñadura. La melodiosa voz de Chen Chen, Chen, parece tener magia, la gente no puede evitar sentir el frío implacable que emana de la espada. La mano derecha de Dusty se estiró hacia adelante rápidamente y sus delgados dedos agarraron la cola de la vaina. Su mano izquierda agarró el mango con fuerza, manteniendo la hoja equilibrada para que no temblara. Seguido por. Su mano derecha se levantó bruscamente. Empuja ambos brazos al mismo tiempo. Vaina, separado instantáneamente del cuerpo de la hoja. En el momento en que se sacó la vaina, una luz blanca cegadora brilló desde la vaina, como un cielo nocturno estrellado. Auge. El sonido de una cuchilla cortando el aire es como un diente afilado. Es espeluznante. Dusty lo agarró con fuerza, con el largo cuchillo en la mano. Sus manos agarraron la empuñadura, sus muñecas estaban ligeramente dobladas y su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, listo para atacar en cualquier momento. Temblar en la balanza. Dusty pisoteó fuertemente su pie. Su cuerpo salió galopando. La velocidad de Dusty es asombrosa. Su figura viaja con el viento. Sus pasos trazaron elegantes arcos en el aire, como una ráfaga de viento a punto de destrozar todo lo que tenía delante. Atrevido. Frente a ambuzán de Dusty, la ira en su corazón surgió como una marea. Pero mantiene una expresión fría en su rostro. Resopló con frialdad, pensando para sí mismo. Esta mujer realmente no sabe ser malvada. En ese caso, entonces te cumpliré. Justo cuando ambuzán se estaba preparando para usar la habilidad de la fruta para matar rápidamente a Dusty. Suena el sonido del sistema. Ding. Al detectar una batalla en Roguetón, pídele al anfitrión que haga la siguiente lección. Opción 1. Tira de Yamato y ríndete a Dusty con ambas manos. Recompensa. Fruta de tormenta natural. Opción 2. Para evitar peleas, abandona Roguetón inmediatamente con Yamato. Recompensa. Uno de los cuatro emperadores, mamá mayor, tía Fat. Opción 3. Derrota a Dusty y smog en Roguetón, pero no se permiten muertes. Recompensa. Elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno, tenga en cuenta que esta píldora nació especialmente para el anfitrión y necesita cooperar con el anfitrión, el origen del trueno y la llama se usa, si el anfitrión puede seguir la voluntad de los demás y activa su efecto, el alma de la persona que toma esta pastilla será quemada por la parálisis original de la llama del trueno del anfitrión, y no será doloroso. Pero la premisa, si la otra parte no está dispuesta a ser protegida, solo puede usarse por la fuerza después de derrotar a la otra parte, ilimitada al rango inferior al coronel, si la otra parte traga voluntariamente, dispuesta a ser impulsada por el anfitrión, el límite se eleva al nivel del vicio imperial o por debajo de él. ¿Y quienes tomen esta pastilla se volverán leales al anfitrión sin darse cuenta? ¿Eh? Ambufan, estupefacto. Bueno, la selección comienza de nuevo. Esto le permitió ver qué cosas buenas eran y esa escandalosa petición. En primer lugar, la mirada de Ambufan se quedó en la primera opción. Mientras tire de Yamato y se entregue a Dashki, podrá obtener el sistema natural, Stormfruit. Para Ambufan, esta fruta de la tormenta era lo que quería. Porque normalmente, la fruta del diablo natural, la habilidad que aporta, generalmente no es demasiado débil. Por lo general, las habilidades otorgadas por la fruta del diablo natural suelen tener poderes muy poderosos. Lo mismo ocurre con Stormfruit. Como fenómeno de la naturaleza, el poder destructivo y letal que traen las tormentas, es suficiente para alcanzar el nivel de desastre y tiene el poder de subvertirlo todo. Pero los requisitos para obtener esta fruta de tormenta son demasiado exigentes. Para hacerle rendirse. De ninguna manera. Imposible en esta vida. Y la segunda opción. No había nada más que decir, y Ambufan la pasó directamente. Elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Afirmó Ambufan. Esto era algo de lo que nunca había oído hablar. Pero el sistema ofrece esta opción, las opciones se introducen demasiado. Ambufan siente la necesidad de comprenderlas cuidadosamente. En primer lugar, se trata de derrotar a Darcy y Smoke. Esto no es difícil para mí. Solo va a tomar un poco de tiempo. Y la recompensa obtenida, elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Después de la lectura cuidadosa de Ambufan, después de comentar. Descubrió que esto era algo bueno. En los casos que no formen parte de una limitación. Después de que otros se lo traguen, tomen su vida y su muerte en sus propias manos. Equivale a obtener un esclavo subordinado. Bajo la acción del elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Aquellos que obedecen esta píldora no se atreven a no obedecer sus propias órdenes. Muy bien. La tarea tampoco es muy exigente. La recompensa obtenida, Ambufan aún puede aceptarla. La razón por la que Ambufan quería matar a Dusty. Fue porque Dusty lo ofendió una y otra vez. Y ahora Dusty no tiene que morir. Porque lo pensó, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Después de derrotar a Dashy, déjala tomar el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno y usarlo ella misma. Conviértete en tu propio esclavo. Comparado con matar a Dusty. Así es mejor, ¿no? Es para dejarla hacer un jarrón, que también llama la atención. ¿Por qué no? Bueno, eso es todo. Después de pensar con claridad, Ambufan tomó una decisión. Sistema. Elijo la tercera opción. Din, la elección fue exitosa, felicitaciones al anfitrión por obtener el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Después de elegir, el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno se ha colocado en el espacio del sistema de Ambufan. Puede sacarlo y usarlo en cualquier momento. Amfitrión. Ambufan. Género. Masculino. Dominante. Intermedio. Dominio del color armado, elemental, dominio del color para ver y oír. Habilidad. Estilo Navi 6. Arashifot. Hot Divina Ian. Habilidad de fruta del diablo. Fruta de pájaro. Especie de bestia fantasma. Forma su sacu de llama, sin despertar. Fruta de pájaro. Especie de bestia fantasma. Forma de su sacu de trueno, sin despertar. Elementos del espacio del sistema. Su saco elevado, elemental, poción de mejora de poder, corazón devorador de llama de trueno control elixir. Misión principal. Conquista y domina el mundo pirata en 50 años, conviértete en el más fuerte del mundo pirata, si la misión falla, castigo por determinar más funciones, estad atentos. Está bien. La hermana Dusty será mi esclava. Guau guau. Ambufan se rió salvajemente en su corazón. Pero, el actual Dusty, lo estaba cortando con un cuchillo largo. Con la fuerza de Ambufan. No es difícil matar a Dusty. Y lo difícil es, cómo hacerlo sin herir gravemente a Dusty. Golpéala. Y déjala tomarlo, el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Parece que hay que hacerlo gradualmente. El largo cuchillo de Dashy había cortado el aire, emitiendo un rugido agudo, como si fuera un trueno, tan rápido como un rayo, cortó así a la cabeza de Ambufan. Sin embargo, Ambufan mostró su asombrosa velocidad de reacción y flexibilidad. Solo se movió medio paso hacia la derecha en un instante, y con la velocidad de una sombra, dio otro pequeño paso hacia adelante. Esto hizo que los ojos de Dusty se abrieran y mirara fijamente a Ambufan. Sin embargo, sus ojos no podían seguir el ritmo de los movimientos de Ambufan. En un abrir y cerrar de ojos, el largo cuchillo de Dusty se partió en el aire y aterrizó en el suelo vacío. Aburrido. Wurran miró, Ambufan extendió la palma de su mano izquierda y, naturalmente, le dio una palmada en las nalgas de jade color melocotón detrás de Dusty. Chasquido. Un sonido nítido resonó en el aire. Las mejillas de Dusty de repente se sonrojaron por la sorpresa. Ambufan sonrió levemente. Retiró la mano y parecía tranquilo. Su conjunto de movimientos es como nupes en movimiento y agua que fluye. Sistema Foggy Look. Ambufan extendió su palma izquierda. Naturalmente, detrás de Dusty, le dio una palmada en las nalgas de jade color melocotón. Chasquido. Un sonido nítido resonó en el aire. Esas nalgas de jade eran como gelatina, temblando. Dusty cortó el aire con un cuchillo. Ambufan lo abofeteó nuevamente, y la razón de la inercia tropezó hacia adelante unos pasos. Entonces Dusty solo sintió el dolor en sus caderas. La hizo sentir humillada. Ambufan, tú, 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 bastardo. Los labios rojos de Dusty temblaron. Se acarició las nalgas calientes con una mano. La otra mano sostenía un cuchillo largo y señaló a Ambufan, enojado y reprendido. Y las comisuras de la boca de Ambufan se elevaron levemente. No está avergonzado sino orgulloso. Estiró la palma que acababa de acariciar el trasero de Dusty, dobló los cinco dedos de la palma e hizo un movimiento de pellizco. Oh, está bien. Solo escuchó a Ambufan, y soltó lentamente. Eso haría que la gente ensoñara dos palabras. Muy húmedo. Dash entró en sus oídos, extremadamente avergonzado y se mordió el labio inferior. Tú, tú esto, Ambufan se ha burlado de ella y ya no puede colgar, y está avergonzada e indignada. Da. Desvergonzado. ¿No le preguntes a Ambufan, por qué atreverte a burlarte tanto de Dusty? La pregunta es, Yamato no está actualmente con él. Porque Yamato va a detener a la marina en Roguetown. Se dieron cuenta de la situación aquí y enviaron refuerzos aquí. Aunque Smog en este momento, en una misión, aún no ha regresado. Pero hay muchos soldados pequeños, y Yamato va a bloquearlos y evitar que interfieran con Ambufan. Por lo tanto, no sé qué está pasando aquí ahora. Si Yamato hubiera estado allí. Ambufan puede converger un poco. Al ser provocada por las palabras de Ambufan, Dusty no pudo evitar sentirse indignada en su corazón. Agarró el largo cuchillo que tenía en la mano. De repente. Apuñala hacia el pecho de Ambufan. Sin embargo. Ambufan simplemente sonrió gentilmente. Había una pizca de burla en sus ojos. Toda la persona parecía tranquila. Justo cuando el largo cuchillo estaba a punto de tocar su pecho. Ambufan se giró hacia un lado e instantáneamente esquivó el ataque de Dusty. Entonces. Su figura apareció detrás de Dusty sin mucho esfuerzo. Dusty notó el movimiento de Ambufan e inmediatamente se dio la vuelta y el cuchillo largo lo cortó nuevamente. Se sorprendió al descubrir, la velocidad de Ambufan era mucho más rápida de lo que pensaba. Este ataque fue una vez más fácilmente esquivado por él. Ambufan lo esquivó fácilmente mientras sonreía y dijo. Señorita Dusty, sus habilidades con el cuchillo son realmente buenas. Pero no lo suficientemente rápido. ¿Qué? La ira en el corazón de Dusty se hizo más fuerte. Apretó el cuchillo largo con ambas manos y miró enojada a Ambufan. Respiró hondo y rugió. Ambufan. Tú, Hug, quieres subestimarme. Mira el cuchillo. Las palabras no cayeron. El largo cuchillo de Dusty era como una tormenta, con un fuerte sonido de viento, cortando así a Ambufan. Esto. Ambufan no eligió esquivarlo. En cambio, se estabilizó y se quedó quieto. Una luz astuta brilló en sus ojos y una mueca de desprecio apareció en la comisura de su boca. Dusty vio esto. Una alegría en mi corazón. Ella inmediatamente ajusta su postura. Cambia tu ritmo rápidamente. Dibuja un elegante arco con un cuchillo largo y corta así a la espalda de Ambufan. Justo cuando el largo cuchillo de Dusty estaba a punto de cortar la espalda de Ambufan. Ambufan se giró ligeramente. Era como si su cuerpo fuera solo una pluma. En los dos dedos de Ambufan, envueltos en un color armado de tono negro dominante. Suavemente, sujetó el largo cuchillo de Dusty. Los ojos de Ambufan estaban llenos de confianza y arrogancia, y una sonrisa burlona apareció en la comisura de su boca. Dusty quedó desconcertado. No esperaba que la reacción de Ambufan fuera tan rápida. Poder reaccionar en tan poco tiempo. Dominación armada del color. Dusty se sorprendió. Solo pude apretar los dientes y sostener el cuchillo largo. No es de extrañar que sea tan arrogante. Pero ya sabes, hay gente fuera de la gente. Hay un día afuera. Ofendido a nuestra marina, no hay buena fruta para comer. Ambufan sonrió con desdén. ¿Oh? ¿Sí? Ja ja ja. Suéltame. Los hermosos ojos de Dusty brillaron, una luz nerviosa. Sin embargo, los dos dedos de Ambufan sujetaron mortalmente el largo cuchillo de Dusty. A pesar de la fuerza, ella usó todas sus fuerzas para tratar de sacar el cuchillo. Pero siempre, yo no podía sacudir los dedos aparentemente frágiles. Las manos de Dusty temblaron. Ella apretó los dientes. Ella entendió. Debe recuperar su arma. Y Ambufan mantuvo una postura tranquila. En sus ojos profundos, irradia calma y firmeza. Las manos de Ambufan sujetaron firmemente el largo cuchillo de Dusty. No hay el más mínimo signo de vacilación. Los ojos de Dusty se abrieron como platos. Su corazón estaba acelerado. La respiración también se aceleró. En su frente, el perfume se desliza por sus mejillas, goteó hasta el suelo. Y de momento, Ambufan parecía inusualmente tranquilo. En su rostro no había la más mínima expresión. Sus dedos sujetaron el largo cuchillo con fuerza, como lenguas de hierro, y no se movieron. En este tenso enfrentamiento, la respiración de Dusty se hizo cada vez más rápida. La ropa sobre su pecho parecía subir y bajar violentamente como si no pudieran soportar esa pesadez, como si estuvieran a punto de explotar. Dusty sintió una presión sin precedentes. Dusty respiró hondo. Solo podía usar sus piernas y balancearse hacia arriba. Patada de barrido hacía Ambufan. Intentando que Ambufan soltara su largo cuchillo. Romper el estancamiento actual. Lástima. Tal contraataque no pareció tener ningún efecto en Ambufan. Ambufan continuó sujetando firmemente el largo cuchillo de Dusty con una mano y un brazo. La otra parte también reaccionó rápidamente. Le dio un revés y pateó a Dusty hacia él con fuerza, sosteniendo sus largas piernas. Ambufan descubrió que se sentía muy bien. Las piernas de Dusty no solo son delgadas, sino también sedosas y elásticas. Ambufan no pudo evitar amasar y acariciar suavemente el muslo de Dusty con sus cinco dedos. Su palma era ancha y cálida, lo que hizo que Dusty sintiera de repente un cosquilleo. Era como si la electricidad hubiera circulado por el cuerpo. Su corazón se aceleró y sus mejillas se sonrojaron. Mientras tanto, Ambufan acercó suavemente las piernas de Dusty con el puente de su nariz recta un poco más cerca, olfateó, olfateó. Entre sus resoplidos. Solo sentí una leve fragancia proveniente de, Ambufan también cerró deliberadamente los ojos, revelando una mirada de disfrute. El autor sabe que escribir al protagonista de esta manera parecerá muy humilde, pero eso no impide que el autor Junio codifique este párrafo con una sonrisa malvada, Junio Junio. Pero tal vez a algunos lectores guapos y hermosos les guste ver esto. Dusty estaba perturbada por las acciones de Ambufan y su corazón latía tan violentamente como un tambor. Estaba perdida. Como una mariposa atrapada en un capullo. De repente, los ojos de Ambufan brillaron y una fina luz brilló en sus ojos. La mía reveló una sonrisa astuta y astuta. El corazón de Dusty tembló. Es como estar en shock. No pude evitar quedar atónito. Ah. Dusty no pudo evitarlo y dejó escapar un grito delicado. Las fibras del corazón se agitan. Fangshin de repente entró en pánico. Dusty siempre ha sido limpiado. Ningún hombre se había atrevido jamás a hacerle esto. Cada vez que tenía un enfrentamiento con Ambufan. Todo eso la puso de buen humor. Esto la enojó y la humilló al mismo tiempo. Dusty ya estaba sumido en el caos en ese momento. De hecho, la razón por la que Ambufan haría esto fue además de divertirse un poco. Es para dejar que Dusty muestre sus patas de caballo. Esto es conveniente. Le pidió a Dusty que obedeciera. El elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno está bajo su control. Justo en este momento. Ambufan de repente soltó la mano que sostenía la pierna de Dusty. Luego inmovilizó a Dusty, la mano que sostenía el cuchillo largo, y luego envolvió su puño con dominación armada del color. De abajo hacia arriba, contra el cuchillo largo, el lado del cuchillo golpea el gancho inferior. Aburrido. Lanzó el largo cuchillo al aire desde abajo hacia arriba. Las piernas de Dusty de repente perdieron apoyo. Toda la persona cayó hacia atrás. Dusty entró en pánico, incluso si el cuchillo largo hubiera sido liberado, no podría controlarlo. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, el momento. Ambufan rápidamente enderezó su brazo izquierdo. Momento. La mirada de Ambufan se volvió extremadamente aguda, como si pudiera verlo todo. Sus ojos miraban fijamente a Dusty, llenos de sabiduría y determinación. Mientras tanto. Su brazo izquierdo agarró la cintura de Dusty como un rayo. Dusty estaba indefenso. Toda la persona quedó atónita por la repentina acción de Ambufan. Sus ojos se abrieron y miró a Ambufan atónita. Su mirada mostraba sorpresa, duda y un atisbo de gratitud. ¿Qué está haciendo? Obviamente. Dusty aún no podía entender las intenciones de Ambufan. Sin embargo. Este momento no termina. El brazo izquierdo de Ambufan, de repente un golpe. En ese instante, su poder explotó como un torrente. Endereza a Dusty. Dusty se recuperó. Mientras tanto. El largo cuchillo de Dusty atravesó el cielo como una flecha afilada y cayó rápidamente desde el aire. Los ojos de Ambufan eran profundos. Todo está bajo su control. Sus ojos se entrecerraron levemente. Como un hombre sabio que ve todas las cosas. De manera aguda, se capturan cambios sutiles en el aire. Luego, naturalmente, levantó la mano izquierda. Es como atrapar una hoja que se mese con el viento. Con gracia y facilidad, sostenía el mango del largo cuchillo. La atmósfera de silencio lo impregna. Solo sopla el viento y susurra el susurro de las hojas. En ese momento, Dusty se dio cuenta de lo que había sucedido. Nacieron la sorpresa y el pánico en mi corazón. Ella no tuvo tiempo de reaccionar todavía. Vía a Ambufan darse la vuelta. Temblor de muñeca. Una fuerza invisible hizo que Dusty sintiera una fuerte sensación de opresión. Ambufan estaba detrás del cuello de Dasiki y dijo tranquilamente. No me lo esperaba. El escalofrío que venía de su cuello la hizo despertar instantáneamente, y un miedo irresistible surgió en su corazón. ¿Tú, cuándo estás? Dusty se sobresaltó y habló. Justo en este instante. En el cuello de Dusty había una frialdad. Era como si estuviera enredado en un filamento de hielo. Los latidos del corazón de Dusty se aceleraron instantáneamente, sus pupilas se contrajeron y una sensación de pánico inundó su corazón. Justo ahora, estaba absorta tratando de capturar cada movimiento de Ambufan. Sin embargo, todo pasa entre pedernal eléctrico. Los movimientos de Ambufan son tan rápidos como el viento. Como un fantasma, desaparece ante sus ojos en un instante. Dusty reaccionó, en el momento. Estaba incrédulo. Ambufan ya era como un fantasma y había aparecido silenciosamente detrás de ella. Su cuerpo fue presionado suavemente contra la espalda de Dusty. La mano izquierda de Ambufan sujetó con fuerza la muñeca de Dusty. Dejala inmóvil. Un rastro de pánico brilló en los ojos de Dusty. Su corazón latía con fuerza. Casi saltando de la garganta, Dusty no podía creer que la hubieran dominado tan fácilmente. El sudor de su frente se deslizó por sus mejillas. Da una tensión indescriptible. Ella trató de luchar. Tratando de deshacerse de los grilletes de Ambufana, como el hierro la. Mano derecha de Ambufan sostenía con fuerza el largo cuchillo de Dusty en ese momento. Esa hoja afilada. Está a solo un milímetro del cuello de Dusty. Incluso podía sentir la fría hoja contra su piel. Le dio escalofríos en la piel. Espera, espera un minuto. En el corazón de Dashy, no pudo evitar sentir una sensación de tristeza. ¿Por qué has estado trabajando duro? Pero en este momento parece tan insignificante. El rostro de Ambufan no tenía ninguna expresión. Dusty no pudo evitar estremecerse. Este aliento de muerte la asustó cada vez más. El cuerpo de Dusty tembló ligeramente. Su espalda podía sentir claramente la respiración constante en el pecho de Ambufan. Y eso, el sonido de un latido que no se puede ignorar. Las mejillas de Dusty se sonrojaron y giró levemente la cabeza, tratando de evitar la atmósfera asfixiante. Pero, Ambufan se negó a dejarla ir fácilmente. Sus manos apretadas, los brazos de Dusty deja la inmóvil. Tú, tú, ¿qué estás haciendo? La voz de Dusty tenía un toque de temblor. Déjame ir. Si me matas, espera, será perseguido por la marina en todo el mundo. Dusty se armó de valor y trató de amenazar a Ambufan con palabras para hacerle sentir miedo. Unbufan se rió entre dientes. Por el rabillo del ojo, una luz astuta brilló. Ambufan acercó su rostro a la oreja de Dusty. Con esa forma perfecta de labios, escupe las palabras. ¿Cuándo es esto? ¿Sigues amenazándome? Dijo Ambufan en voz baja. ¿Crees que eso me importará? Su voz era baja y magnética, como si tocara una hermosa sinfonía en el corazón de Dusty. Sin embargo, Dusty sintió el peligro oculto y no pudo evitar tensar todo su cuerpo. Ambufan lentamente acercó sus labios al oído de Dusty y susurró. No lo olvides, ahora tu pequeña vida está en mis manos. Puedo cuando quiera dejarte desaparecer de este mundo. Ambufan lentamente ralentizó su discurso. Con este tono amenazador, despertó el miedo de Dusty. La boca de Ambufan de repente formó una sonrisa y continuó. Sin embargo, no haré eso. Una pequeña belleza hermosa como tú, así de simple. Es una pena. Ambufan dijo deliberadamente las tres palabras pequeña belleza en voz muy baja, como si alabara una flor en flor. El resoplido de un bufán rozó el rostro caliente de Dusty. Esto hace que las mejillas de Dusty se calienten, como una brisa de verano. El contacto es útil. Pequeña belleza. El cuerpo de Dusty se suavizó. Si no fuera por el cuchillo en su cuello ahora, me temo que en este momento se habrá desplomado en el suelo. Bromear es bromear. Ambufan, no se ha olvidado de ponerse manos a la obra. Con su revés, lo sacó del espacio del sistema y Thunderflame devoró el Earth Control Elixir. Luego movilizó los dos orígenes del trueno y las llamas en su cuerpo, inyectado en el elixir. Después de tres respiraciones. Uf. Ambufan, exhaló un largo suspiro. Solo sintió que había una sensación de vacío en su cuerpo. No lo digas todavía. Es realmente un trabajo manual. Es más agotador que 300 rondas de lucha. Sin embargo, estos dos orígenes no se extraen y desaparecen. En cambio, se recuperará lentamente. Ambufan puso el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno en su palma. El puesto se abrió frente a Dusty. Vi el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno, suspendido en la palma de Ambufan, flotando. Además, dos franjas de origen kirrojo carmesí y azul eléctrico púrpura estaban estrechamente conectadas y giraban alrededor de la píldora. Dijo Ambufan en un tono irrefutable y cuestionado. Aquí, Dusty, abre la boca. Comételo. Los ojos de Dusty parpadearon levemente y miró fríamente el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno en la mano de Ambufan. Luego, vaciló, inclinó la cabeza y lo evitó deliberadamente. Él respondió. H.M.P.H. ¿Quién crees que eres? Si me dejas comerlo, me lo comeré. Los ojos de Dusty revelaron desdén. Era obvio que no confiaba en esta pastilla. Cuando Ambufan escuchó esto, sus cejas de repente se enfriaron un poco. El rostro se volvió sombrío. Por esta píldora, había extraído la mitad del ki de origen en su cuerpo. Le inyecté tanta esencia. Graves pérdidas. Aún no se está desacelerando. No es que Dusty no quiera comérselo, simplemente no lo comas. Oh. No depende de ti. ¿Cómo? ¿Realmente tienes que obligarme a usar la fuerza? Sonó la voz de Ambufan. Dusty no respondió. Ella simplemente pasó la cabeza e ignoró fríamente a Ambufan. Su corazón no pudo evitar un estallido de ira. Ambufan extendió lentamente su mano derecha, cerró sus cinco dedos y pellizcó suavemente el rostro rosado y suave de Dusty. El rostro de Dusty tembló levemente en su palma y parecía un poco indefenso. Dusty luchó por desahogar toda la ira y el miedo en su corazón. Pero no funcionó. Dashy descubrió que no podía deshacerse del control de Ambufan en absoluto. Tenía las mejillas contraídas y ligeramente rojas, y su boquita color cereza se abrió. Pon suéltame. Yo soy no quiero comer. Ambufan sintió la protesta de Dusty. No pudo evitar jadear, con el poder en su mano. La boca de Dusty se apretó y se abrió más. Ya tiene el tamaño de una pelota de ping pong. Las mejillas de Dusty estaban tan rojas como manzanas recién maduras. Dusty todavía estaba luchando. Quiero liberarme del control de Ambufan, pero no puedo moverme. Ambufan empujó violentamente la pastilla en la boca de Dusty y la obligó a tragarla. Luego, Ambufan palmeó ligeramente el abdomen de Dasiki. La garganta de Dusty se cerró de repente y las lágrimas brotaron de sus ojos. Garganta de hongo el sonido de tragar. Finalmente. Ambufan metió con éxito el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno en la boca de Dusty y lo tomó. Él la dejó ir. Dusty estaba libre de la esclavitud de Ambufan. Inmediatamente dio un paso y se escapó, manteniéndose a una distancia segura de Ambufan. No pudo evitar toser, se inclinó y se cubrió el pecho con fuerza, y un violento sonido de tos seguía saliendo de su garganta. Ejem, ejem. Su rostro se volvió amargo. Lágrimas cristalinas de las comisuras de sus ojos debido a una tos violenta se deslizaron por sus mejillas. Parece lamentable. Dusty se mordió el labio y se secó con fuerza las lágrimas de las comisuras de los ojos. Los ojos estaban llenos de ira y duda. En su corazón, Dusty no podía entender el comportamiento de Ambufan. ¿Por qué se dio este extraño elixir? ¿Cómo reaccionará tu cuerpo? Una serie de preguntas se arremolinaban en la mente de Dusty, haciéndole imposible calmarse. Su expresión reveló una ira infinita. Dusty señaló temblorosamente a Ambufan y lo reganó. Bla, bla. ¿Qué me das de comer? Su voz estaba llena de ira y miedo. Este sentimiento de incertidumbre la hacía insegura. Que ja ja ja. Bien dicho. La voz triunfante de Ambufan se rió. Después de todo, no es bueno darle de comer a Dusty, y todavía tengo que explicárselo a los demás. Para que Dusty lo sepa, debe obedecer sus órdenes en el futuro y obedecer sus órdenes. Ambufan dijo lentamente, diciendo el efecto del elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno. Justo ahora, dediqué mucho esfuerzo a hacerte tomar un nombre. Tunderflame devorando el elixir del elixir de control del corazón. Este es un elixir que la esclaviza para su propio uso. Eso es. Ahora que si has comido el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno, me obedecerás. Mi orden es el decreto divino. Si no obedeces, puedo mantenerte con vida. La muerte no puede. ¿Entiendes? Su voz gradualmente se volvió baja y escalofriante. Las comisuras de la boca de Ambufan se elevaron de nuevo, revelando una sonrisa cruel. Rápido, ahora llama al maestro para que escuche. Que ja ja ja. Al escuchar lo que dijo Ambufan, a Dusty no le importó toser. Frunció el seño y miró a Ambufan en estado de shock. Abominable. ¿Cómo puede haber algo tan fantasma en el mundo? Fancaí se tragó la pastilla que dijo Ambufan. Dusty sintió dos poderes ardientes, derramados en su corazón. Y luego se detuvo ahí, dispersos en sus meridianos. Es como si fueras uno contigo mismo. Inesperadamente. Ella también tiene una sensación de comodidad. Parece que cada momento está hidratado. Sin mencionar que le duele el cuerpo. Este elixir es obviamente beneficioso para él mismo. Después de todo, en la visión del mundo de Dusty, nunca había oído hablar de algo tan mágico. No es en absoluto como dijo Ambufan. Si quieres controlarla con una pastilla, es imposible. Los ojos entrecerrados de Dusty se abrieron obviamente molestos. Odiaba a Ambufan y se quedó sin aliento. ¿Quieres que obedezca tus órdenes? HMPH, ilusiones. Prefiero comenzar con la ejecución de Gol de Roger. Saltó de la plataforma alta y cayó muerto. O saltar a las aguas embravecidas y ahogarse. Nunca escucharé tus órdenes, estaré a tu merced. Y llamarte maestro. Dusty dijo con rectitud. Ahora era el turno de Ambufan de preguntarse. Reflexionó. No está bien decir que mientras te comas el elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno, podrás controlar Dusty y obedece tus propias palabras. ¿En qué se diferencia esto de lo que pensaba? Ambufan miró a Dusty así al contrario, es más espiritual. Inmediatamente gritó en silencio. Sistema de perros. Sal de aquí por Lao Tzu. ¿Qué está pasando? Tu elixir no tiene ningún efecto. Ding. Muerde. Muerde. Por favor, anfitrión, presta atención a las palabras, primero de todos, no llamo al sistema de perros. Además, tú y yo somos uno, ¿no me regañas como si tú mismo regañaras al anfitrión? Y este es el problema del anfitrión, que no tiene nada que ver con este sistema. El efecto del elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno, este sistema se ha escrito claramente y no se puede reciclar ni mal. Es solo que el método de uso del anfitrión no es correcto. Se ha dicho que para usar este efecto, ¿quién necesita la mente del anfitrión para reproducirlo? Pero el anfitrión, sin moverse, deja que este sistema funcione. Anfitrión, ¿eres un tigre? Eh, esto. ¿Sí? Después de una explicación tan sistemática, Ambufan también entendió la razón. Elixir de control del corazón devorador de la llama del trueno fue inyectado en su cuerpo, y los dos orígenes del trueno y las llamas se usaron juntos. Necesita ser efectivo promoviendo estos dos orígenes. Ambufan sonrió torpemente. Se rascó la cabeza. Dudó por un momento, luego habló lentamente. Esto, ja, ja, eso. Se encogió de hombros impotente y continuó. Pero no puedes culparme del todo. ¿Quién te hizo no dejarlo claro? Ambufan hizo una pausa. Luego todavía habló con la boca dura. Din. Muerde. Muerde. Ahora este sistema está muy enojado, ignora al anfitrión durante todo el tiempo. Tres segundos. Está bien, bien, entonces poco a poco te enojarás. Um. Anfitrión villano, intimida a este sistema. Aunque el anfitrión me hace esto, pero este sistema todavía quiere saludarte amablemente. Anota media. Hierba. Caballo y crudo grados. Ersi. Pedo por ciento. Su 10 8 y C dólar perro. Ambufan. Punto 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 este. Nima sigue siendo un sistema de calidad. Sistema. Todavía un niño pequeño. Un poco de temperamento. Enfadarse, bastante normal. Estará bien en unos días. Ambufan decidió ignorar el sistema. Lo miró pensando que no podía ayudar la Dusty. Ambufan volvió a su aspecto habitual. Dijo maliciosamente. Ya que brindas y no comes, entonces cómete la barra de penalización. Qué mala conducta, pero no me culpes por no sentir lástima por Xi'an Xi'an Yu. Ambufan muestra una cara malvada. Dilo. Ambufan levantó una mano y la dobló para hacer una bola de nieve que pellizca con cinco dedos. Momento. Originalmente, Dusty, que hizo todo lo posible por mantener la calma, sintió que todo su cuerpo estaba envuelto por un fuerte y siniestro presagio. Su corazón está lleno de miedo y ansiedad. Como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Con los movimientos de Ambufan cayeron. El corazón de Dusty se contrajo violentamente, como si lo estuviera agarrando con fuerza la garra de un diablo. La hacía sentir miserable. Dusty sintió que su corazón parecía destrozarse en cualquier momento. Ella se quedó sin aliento por un momento. Pálido. Un sudor frío brota de su frente. Yo, ah, 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 ah. Ella se apoyó en el suelo con una mano. La otra mano pellizcó la izquierda, alta y levantada, blanca como la nieve. Suaves como el algodón, una media de cinco dedos se hunde. Resultó ser en este momento. Un trueno extraordinario y una llama de dos orígenes. Como hierro fundido, ardía salvajemente en el cuerpo de Dusty. Su cuerpo parecía estar siendo quemado en un fuego furioso. Este dolor severo la hacía insoportable. Parece, para poner su fuerza vital. Un poquito, tierra exprimida y seca en general. Esta dolorosa tortura no se limita a la carne. También tuvo un gran impacto en su alma. El alma de Dusty soporta un tormento interminable en las llamas calientes. Era como si lo atravesaran miles de agujas de acero. Su alma pareció evaporarse gradualmente en esta llama y desaparecer. Ese miedo indescriptible la hizo sentir como si estuviera en el infierno. ¡Aaah! Dusty gritó desconsolada. Su voz se distorsionó por el dolor. Revelando, miedo profundo. Los ojos de Dusty brillaron con lágrimas dolorosas. Esa tortura indescriptible la hizo sentir como si estuviera siendo destrozada por innumerables espíritus malignos. Ella luchó entre las llamas. Jadeando de dolor. Cada momento es como vivir como un año. ¡Wow! ¡Huele, huele, aaaah! Me equivoqué. ¡Ah! En este momento, Dusty lo intentó. Para estabilizar su mente. Concentra todas tus fuerzas para resistir ese tormento. Ella apretó los dientes. Aprieta las manos en puños. Tratando de resistir el poder aterrador traído por Ann Buffan. Sin embargo, el dolor llegó como un maremoto. La hace incapaz de resistir. El corazón de Dusty se aceleró. Podía escuchar mi respiración agitada. Oró en silencio en su corazón, esperando que esta terrible experiencia terminara lo antes posible. Es tan doloroso. Este tipo de dolor en el cuerpo, el espíritu y el alma está más allá del alcance de cualquier ser vivo. Dusty tembló. Dolor sin fin. Era como una espada arrasando cada rincón de su cuerpo, espíritu y alma. Es inimaginable. Dusty sintió que ya no podía soportarlo. Quería morderse la lengua. O, de alguna otra manera, poner fin a este sufrimiento interminable. Pero ella se enteró. Mi mismo. No puedo hacer nada que te haga daño. Solo había un pensamiento en la mente de Dusty. Ahora solo Ann Buffan se dejó morir. Solo entonces podrás obtener la liberación. Es terrible. En este momento, Dusty realmente lo sabía. Lo que Ann Buffan acaba de decir no fue para asustarse. ¿A qué se llama sobrevivir? La muerte no puede. Finalmente, Dusty usó todas sus fuerzas para arrodillarse en dirección a Ann Buffan. Súplica intermitente. Salvación, ayúdame. Yo, yo, me equivoqué. Es tan doloroso. El anfitrión, maestro. El maestro ha recibido tus poderes mágicos. Serás mi maestro de ahora en adelante. Rápido, no puedo soportarlo más. Ahora.